¡Hola! Buenas a todos, me quedan simulones, estamos aquí en GTA, la segunda vez que grabo hoy. Uy, espérate que tengo que poner los graficacos, ajustes, gráficos, como se me vuelva a ir, Brian. Voy a Rockstar y les quemo la oficina, eso es lo que va a pasar. ¿Se llama? ¿Qué? Ah. ¿Qué creía, que se me había ido? Sí. No, no, sigo vivo. Cuando quieras, vienes a... Estoy en la... en la puerta, por ti. La puta madre, Julián, cabrón. ¿Qué pasa? ¿Qué puto susto me ha dado? Es que he saltado. Porque tengo las... las... ¿Cómo se llama? Las alertas super altas. Me cago en la puta madre, no puede ser más feo esta mierda. Mira esto. Déjame conducirlo. A ver cómo corre. No. Puto susto me ha pegado el Julián. Hola Julián, bienvenido a la familia. ¿Te hemos molado? Es un poco extravagante. Tío, podrías haberle puesto en plan las banderas de España, no me jodas. Tú veas el león. ¿Qué pasa en el alerón? Era el más grande que había. Pone Karim. Déjame conducirlo aquí en autopista. Pedazo de frenada, no me jodas. ¡Vino, vino, vino! Te quemo las ruedas, eh. ¿Qué pasa? Están blindas. No se pinchan. A ver cómo corre esto. Madre mía, es horrible. Mira a la primera persona, Brian. Ya, ya. Ahí al Lester, hostia. Hostia, creo que la he liado. ¿Ha pasado? Es que creo que no me puedo convertir en beat porque no tengo 50.000 pavos. Y para hacer misiones creo que tengo que convertirme a beat, ya más a ver. No puedes convertirte en beat desde el móvil. Espera, si me llama Lester. Ah, sí, mira. Lester, continuación del golpe. Perfecto. Le doy hasta. ¿Esto es terreno, esto? Sí. Poco. Me gusta este coche, eh. Se maneja guay. Poco está blindo. Para, 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 para. Ahora. Estaba aparcado, hostia. ¿Estás haciendo golpes ya o todavía no? No, estamos esperando. Pero entra con el coche. ¿A dónde quieres que entre con el coche? Joder, anda, sube. Espera, espera, espera. Llévame, Charles. ¿Has tronco el bunker? Hostia, pues es pequeñito. Por cierto, ¿quién ha entrado? Luis o Nacho. Nacho. ¿No está el bueno de Perkin? No. No. Pobrecillo. Lo hemos sacrificado, Nacho. Con su sangre hemos... Hostia, Brian, esto es feísimo. No me jodan. Una manita de pintura no le vendría nada mal, eh. Va a llegar aquí. Sube, que te llevo. ¡Oh, no! ¡Déjame conducir! Cógete uno, cabrón. Espera, espérate. Hey, uh, I know we've got that. Pero voy a hacer un... Para ser conductor de primer... Mira, esto es lo que necesitaba para trucar el... ¿Esto es el terrorbite? No, esto es el centro de operaciones para trucar la tanqueta. Ah, esto ha cerrado. Esto... Pero esto es el... Pero, Ryan. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué puta mierda de búnker es esto? ¿Por qué puta mierda? ¿Dónde están las cosas? ¿Por aquí? No hay cosas en ese búnker. Se llama Astietra, es tuya. Uy. Es que no está del todo... Al máximo. Pero por ahí se puede poner una armería. No tienes acceso a la galería de tiro. ¿Por qué no tengo acceso a la galería de tiro? Pues, está en la instalación. Mira a este señor científico. Aquí probando las armas de América. ¡AMÉRICA! ¡Ey, qué susto manda! ¡Que me ha apuntado la cabrón! Mira, aquí es donde diseña la gente las cosas. ¿Esto qué? Eso es para la galería. También. No tengo acceso. Pero ya no me... Eso te iba a decir. Lleva a mí. ¿No puedo subir? ¡Ajá! Muy bien. Imaginaos. Y aquí es donde diseño mis proyectos. ¿Dónde diseñas o te diseñan? Me diseñan los proyectos. Esto es que han estudiado... EIE. Ah, esto solo... No te fíes de ese que a aquel le di un título, ¿eh? Claro, tío. Es que mira, ¿eh? ¿Sabes lo que te voy a decir? Mira, como están de prácticas... Y no cobran un duro, ¿eh? Me están diseñando esto ahora. ¿Sabes? ¿Para dónde? Son de prácticas. Y aquí es donde tengo a los otros de prácticas. Yo tengo una duda... Aquí hacen mis armas y esas cosas, ¿sabes? ¿Le tienes mucho aprecio a la gente esta? Pues somos mis empleados. Eh, Josema, ¿vamos a vender lo de las armas? Porfa, que así puedo hacer... Tío, tienes unos empleados de hierro, ¿eh? Claro, tío. Yo voy de la mejor calidad. Vamos a esperar a... ¡Ah! ¡El puto carrito de mierda! Espera, porque creo que me está fallando el mando. Así que voy a tener que reiniciar el ordenador cuando me cargue el juego. Cosa que va a ser dentro de media hora. Vale. Josema, pues vamos a vender tú y yo esto en un momento. ¿Qué? 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 Acepta. Ya. Bro. ¿Para qué? Vamos a vender esto. ¿Qué tienes aquí? ¿Cuántas cosas tienes esparcidas por el mapa? Muchas. Si es ilegal, Brian lo tiene. Y eso te va a decir, si es ilegal... Brian tiene cuatro. Sube al vehículo de reparto, Josema. ¿Josema? ¿Qué? Hostia, ¿quién está disparando? No, no dispares. Estos son mi nuevo... Joder, tío. Te he dicho que no dispares, que mira la poli. Tronco. Ya, pero me han disparado y yo tengo un calibre 600, pues ¿qué esperas que haga? Que me quede quieto, a que tenga... Es que... A que es bastante convincente, ¿vale, Nacho? Sí, ya no es que sea convincente, es que es lógico. ¿Josema, te gusta mi nuevo vehículo de reparto? Pues le falta algo, música. Ahí arriba no puedes escuchar música. Menuda mierda. Uh, que se va la cámara a la cuenca. Es que estoy quitando a la poli. Me cago en la puta madre. Uh, momento para esto. Tranqui. Si es todoterreno. ¿Y qué? Que sea todoterreno. Brian, que vas hacia la poli. Acabas de doblar algo que no creía posible que se pudiera doblar. ¿A qué dices? ¿A ti? Que he doblado. Un hierro de esos del suelo, tío. ¡Eh! Vamos, todo el mundo fuera. Date quieto, hombre. ¿Qué es la poli, Joseba? Mira cómo corre el desgraciado. No, corre la poli, pero tú te puedes chocar contra ellos y no pasa nada. Es que es por aquí, con el minimapo. No es por aquí, Brian. Brian, ¿puedo conducir? No, ¿quieres conducir? Sí. Llegamos antes. El desgraciado ese de antes. ¿De dónde te gusta mi nuevo vehículo de reparto, Joseba? De cosas. Es bastante incómodo. ¿Incómodo o cómodo? No tiene posavasos incómodo. Joder, es que era el posavasos. Es que me llegaba para la torreta, pero para el posavasos no, tío. Me querían cobrar 20 pavos por un posavasos. Dije, no. O sea, tronco. O sea, ¿cómo? Y le dije, tío, regálmelo con la torreta. Y me dijo, no, no quiero. Digo, pues nada, tío. Te compres tú el posavasos de 20 pavos. O sea, me cobra medio millón por la torreta. Y luego dice, no, tío. Es que no tengo el posavasado gratis. Es que no me deja la empresa. ¿Tú te crees? Es que me empujo, tío. ¿Cuántas han pasado? Espérate, espérate. Brian, no entres. No entres. Brian, no entres. Un momento. No entres, Brian, no entres. ¿Qué estás cobrando el seguro? No. Que hay problemas técnicos. Un segundo. Es que... Te he mitado ya. Mentira, no me ha llegado nada. Verdad, mira el social. Eso estoy mirando. A ver, Nacho, habla. Mejor así. Ahora me ha llegado la invitación. 50, vale, ya está. Es que, tío, tenía Nacho que parecía... El primo tonto, que no se lo escuchaba cuando habla en familia. Siempre. Hola, buenas tardes. Entrega de Amazon. ¿Has pedido usted un calibre 50? ¿Se han entregado las armas, uh? ¿Ya está? Ah, ese vehículo... Hostia, 20.400. Me queda poco para el millón. Ya puedo deshacerme de esto y hacerme VIP. Vale, aquí estoy. Brian, invítame a lo que sea, porfa. ¿Qué? 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 Nos tenemos que buscar una tercera persona para... O sea, si me matas, te van a bajar el sueldo. No jodas, que te ha puesto de VIP. Hostia, espera, voy a llamar... ¡No! ¿Me cago en? ¿Te ha quedado claro? Por favor, no os matéis, que me asusto. ¡Ay, Nacho! Brian, no le envíes aún la invitación. Vamos a divertirnos un poco con Nacho. No. Va, entra, hombre. Que hay que hacer cosas. ¡Ay! Se me va, entra, tío. Se me va. Que si me matas, te vas a cobrar menos. ¡Aún no! Porque aún no voy a aceptar el trabajo. ¡Ah, sí! Porque si me matas en la sesión, te lo bajan igualmente. ¡Me cago en la puta madre! Así que lo aceptas, lo aceptas. ¡Ya soy! Vale, Nacho, ahora te invito, ¿vale? Vamos a ir más. Sube al chicle móvil. ¿Al chicle móvil? A otro, ¿no? ¿Al chicle móvil? Brian. ¿Qué? ¡Mec! Atropéllalo, Brian, atropéllalo. Absolutamente destruido. Yo te lo marco. Ya trabajé a gusto, ¿no? Con ese micrófono que tienes, Nacho. No soy yo el que tiene la moto voladora comprada, Brian. A ver. No le puedo llevar la contraria, Brian. Ah, vale. Espera, espera. Sube, sube, Josema. ¿Que suba dónde? Al coche. Sube, sube, sube aquí. Pero si se puede subir, Brian. ¿Cómo coño? ¿Cómo mierda subes aquí, Brian? ¿Al chicle móvil? ¿Por qué lo llamas el chicle móvil, Brian? Pues cuando lo veas lo sabrás. No me jodas. Venga ya, esto es imposible. No, no te creo. Vaya, que no tiene una plaza de embarcamiento. Cabe. ¿Y ahora qué? Bueno, pues entra... Pues no sé, tronco, por dónde se entra aquí. Creo que por aquí. ¿Cuánto te has gastado? Poco. Se te ha pincho una rueda. No las tienes blindas, ¿eh? ¿Cómo cojones entra? Qué fraude de coche. Ah, por aquí. Si ahora sale el círculo. Antes no salía. Madre mía, dos tontos, muy tontos. Venga, ya Brian, esto. ¿Cuánto te ha costado la mirada esta? Espérate. Cosema, que no hemos llegado todavía. Bienvenida a mi nueva casa. Te puedes sentar aquí y tomarte de chill. Mira. Me cago en la hostia. Mira que sigue Gaimín. Ni tú. Nacho, te he invitado a aceptar. Espera. Vamos a esperar a Nacho, que tenemos unas palabras que hablar con él. Brian, ponme algo más decente, coño. Ponga el qué, de qué. Tío, algo más decente. O música, o ropa. Que soño, somos una asociación, ¿no? Tenemos que ir con... Seguro que aquí hay música. Pues es una puta mierda la música que has puesto. Pues te han puesto los santos rock. Bueno, entonces vale. Pero ponme, yo qué sé, un trajetillo. Hola, buenas tardes. Mira este, el por diosero este. Al menos yo vengo con chaqueta. Pero este tío, mira. En manga corta, una reunión de negocio. No me jodas, Brian. ¿Eh? Si es que es para matarlo. En fin, ¿cuál es el asunto, Brian? A ver. ¿Seguimos con el golpe de ayer o podemos ir a la que hacemos la visión, creo? Seguimos con el golpe. Estaría bien que se le hicimos el golpe. Claro, claro. Vamos a por el golpe, va. Vamos a por el golpe. Subitos al chicle móvil, chicos. ¿Dónde está Nacho, por cierto? ¿A Nacho lo puedo matar? No. ¿Dónde está el chicle móvil? Ah, vale. ¿Ha ido a ir a ir por equipo? Que no. ¿Qué chicle móvil era el blindado, sabes? Llevadme mangurrianes, Brian, ponme música. ¿Vale música, Nacho? ¿La de rock? Hostia, ¿dónde están las instalaciones, tío? Joder, si no lo sabes tú que las has comprado. Madre mía, hay una mierda de jefe. Ya ves, ¿eh? ¿Qué tal si nos revelamos? Nos revelamos, le quitamos los millones que tiene ahí. Yo sería mejor jefe. ¡Ay, por la raja de tu falda! ¡Sube el volumen, que no se escucha! ¡Vaya, espera que suba la barrera! Gracias, por favor, hombre. Que eso lo pagamos todos. ¡Qué va! Lo pago yo, que esas mis instalaciones privadas. ¡Garajo! ¿Qué pasa? Nada, que... No me dejan sacarte el dedo aquí dentro. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Es un coche antes de sacarme el dedo. ¡Hostia, han quitado la mano, ¿en serio? Creo que en este coche, como no se puede sacar el brazo por la ventanilla. No puede sacar el brazo, pero sin arma. No, es que no se saca nada. Disparas a través del hueco, supongo. No, no, el hueco ese es un cristal también. Ah. Entonces, ¿cómo demonios funciona este coche? Pues no tengo ni puta idea. Me parece que lo tendremos que... Es anti-explosiones también, Brian. ¿Aguanta explosiones? No, explosiones. No, pero balas todas las que quieras. Pues explosiones, tío. Le ponemos un C4D en el morro y cuando veamos un coche de los tochos, le hacemos algo, verás. Yo me siento muy seguro en este vehículo. Nos involamos y ya está. Porque si no resiste explosiones, que es lo que tienen las motos voladoras. Eso. Mira qué belleza, por favor. Brian, por favor, ¿eh? Ya me estás poniendo un humo que me sirva. Parece que vayamos corriendo a pegar una colleja, Brian. No, que me asusto. Brian, que me he enterado que te has cortado el pelo. ¡Uh! ¡Aperitivo gratis! Eh, verdad. Señor, oye, deme aperitivo gratis, por favor. No, Nacho, que según tú el mío era una mierda. Eso, Nacho. Si es que de verdad. Brian. ¿Qué? Voy a llenarte la oficina de envoltorios de chocolatinas. Tranquilo, si tengo... Si aquí hasta que se note... Joder, es un puto cero. O sea, andes, te mueres, hasta que se note. Brian, tú no te preocupes. Tú dame la señal y le mete un plomo en la nuca a este hombre. ¡Nacho, me puedes entrar a tu lado! Claro, pues sí puedes dejar de más. Dale a iniciar, va. Pero compras el chaleco. Lo voy a poner en normal, ¿vale? No, 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 no. Sí, es normal porque nosotros no podemos con esto. Tío, que yo quiero... Te van a dar lo mismo, Cosema. ¿Ves? Somos tres. Y ala, para adentro. ¿Juegas con mando, Nacho? Sí. ¿De verdad crees que va a ser buena idea que seamos tres? Sí, porque lo he puesto en normal. ¡Anda! Supongo que si somos tres, hará un punto menos que hackear. El Fortnite, ¿sabes? Lo mismo... Te equivocas, seguro. ¡Me pido conductor de helicóptero! ¿Y vamos en helicóptero? No, el no, el helicóptero lo conduzco yo. No, 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 no. Tonto el último. ¡Cómo la hostiaquita, Diego! ¡No! ¡Hasta luego, primaos! Mira que ya arranco, eh. ¿Os subís ya? Tres. Tío, Cosema, déjame conduzco mi helicóptero, tronco. Te voy a dejar yo a ti conducir. Vale, pues me pido el de vuelta. Si queda con helicóptero... Vale. ¡Hostia, mira! Que se mete todo para adentro. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo que se mete todo para adentro, qué? Tío, que es como un tampón gigante. ¡Ah, es verdad! ¡Qué feis, tío! ¡Ahí hemos llegado! Que cuando yo conduzco a Brian, conduzco de puta madre. No como tú, mierdas. ¡Hostia, tío, 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 tío! Ya lo veo. ¿Qué tienes que decir, Nacho? No pienso decir nada. Apargao. Por favor, no saltes. Teníamos que venir a la munación, tío. Para que pilléis al más consilenciado. ¿Para qué? Si yo tengo. Vale, vamos juntos, chicos, eh. Todo el rato. ¿Os parece? Voy vosotros dos para allá y yo voy para otro lado. Si, total, esto es fácil. Los jodidos he salido. Y vosotros dos para allá y yo para acá. Yo me encargo del de la derecha. Tú, pégale un tirado de la izquierda. Vale. Madre mía, pero qué trabajo en equipo. Qué sincronización, macho. Espérate, quieto, 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 quieto. Por aquí, por aquí, por aquí. Se nos viene ahora. Espérate, espérate que a estos se les puede hacer una colateral. Oh, no, supongo. Hostia. Vaya, que no nos hemos matado a todos. Nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Espérate, espérate. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¿Qué has hecho? ¿Os hemos matado? Que no los hemos matado a todos, primo. No pasa nada, no pasa nada. La primera caga del día, sabemos de quién es. Tú ya. Nacho. Ponía mierda alertado a un guardia. ¿Que yo he alertado a un guardia? ¿Cuándo he alertado a un guardia? Si estaba todo el rato con Nacho. Ah, que no hemos hecho nada. Pero ahí lo ponía, que lo había cierto. A ver, ponía que eras tú, pero, o sea, hemos estado juntos. ¡Me comas los huevos, juego de mierda! Vamos todo el rato juntos. Pero el caso es que hay que cagárselos por los dos lados. Bueno, pues tú por un lado y Nacho y yo por el otro. Que si no, el que vaya contigo discute. No lo ha dado mal de ir con Brian para discutir. O sea... ¡Me caí, no! ¡No, no, 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 no! José, otra vez no, por favor. Que me asustó. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¿Sobéis bajar unas tristes escaleras? ¡No! ¡La cámara, Nacho! ¡La cámara, la cámara! ¡Uf! ¡Uf! ¡Casi me pillo! ¡Como te da la visión de la derecha! Vale, espérate. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Colateral! ¡A ver si cuelan la colateral con estos! ¡Dos de una! ¡Una cámara, Brian! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espérate, espérate! ¡Nacho! ¡Nacho, no vayas! ¡Esperate! Bueno, cuando quieras, Brian. Yo estoy bailando. ¿Qué se ha movido? ¡Nacho! ¿Por qué no? ¡Joder! Va, ya está. Ah, porque no se ha dispuesto a cubierto, supongo. ¿Pero qué hice, mierda? ¿Para qué hay que ponerse cubierto? Ya, pero aparecemos en cubierto. ¿Qué quieres que te diga? ¡Nos somos unos ninjas! Esto me pertenece. No. ¡Me va a pertenecer a ti, mierda! Sí, pero a mí me pertenece este ritmo sabrosón. ¡Corre! No, disparese al tanque que ya vamos a dar la atención. ¿Es por aquí? Sí, por aquí a la izquierda. Menos mal que nos abren la puerta, ¿eh? ¡Qué educador! ¡A ver, chicos! ¡A ver, chicos! Hay que hacerlo en silencio esto, ¿eh? ¡Vale, quietos, quietos! ¡Vamos en equipo! ¡Vamos en equipo! ¡Ya lo he visto en equipo! Creo que nos han pillado, ¿eh? ¡Sigo recto, eh! ¡Sigo recto! Espera, espera, que me ha dado a los guardias, ¿eh? Me parece que me carga un servidor. Nada, a nadie le importa. Creo que no somos... Ah, no. Tronco, cuidado con hacer ruido porque llaman a la policía. Ya, vamos a hacer ruido. Bueno, quien haya hecho ruido, buena. Tal vez ir de frente con fusiles no es una buena idea. Yo es que tengo silenciado. Yo es que... Yo es que... Yo voy al D, yo hackeo al D. Yo es que he cogido una escopeta. Bueno, Josema. No se me ha ocurrido otra que dice, voy a probar la escopeta, a ver cómo va. Y maravillosamente funciona. ¿Sabes lo que es? Vamos a decir, Gil. Vamos a mirarlo muy bien, vamos a ir para otro lado. Venga, ya que ni una. Hackeado. Vamos con Josema y luego vamos para el otro lado. Aquí Nacha, te izquierda. Ah, bueno, estoy yendo ya para adelante. Ya está, hackeado, madre mía. Un puto hacker, ¿eh? Ahí vamos al otro corriendo. Yo me encargo del B. Pues yo del A. ¿Qué estamos haciendo? ¿Hackeando los detalles del próximo pase de batalla del Fortnite? ¿Te imaginas? Te da a Nacho. Voy hacia el A, ¿eh? Yo estoy... Yo he llegado al B. ¡Y me van a matar! Voy, 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 voy. No pasa nada, todavía tenemos vidas. No, tenemos cero. Ya, por eso que todavía tenemos otra vida. Sí, pero es que lo bueno es gastarlo fuera, no aquí. Brian, a lo mejor lo bueno es que dejes de ser tan tonto del culo. Nacho, cabeza al fin acá. Hackeando servidor. Ten cuidado, te hackeen otra vez y te mate. ¡Hackeando, chicos! Sí. Me voy a poner esta y carabina, la carabina especial, esto, lanzapepos, la pistolita de esto y esto, esto y esto. ¡Escopeta pesada! ¡Pues ya está! Tranquilo, sí, que me estoy bajando aquí la info del Moodle. ¡Chicos! Ya está, vámonos. ¡Corre, Nacho! ¡Los tres juntos, los tres juntos! ¡Apuntad ya porque vamos! ¡Buenas tardes! ¡Eh! ¡Oh, tío, no! ¡Que ha hecho spawn, hijo de puta! ¡Necesito cobertura! ¡Eh, Brian, cúbreme! ¡Nacho! ¡Sí, cúbreme! ¡Nacho, cúbreme! ¡Eso estoy intentando, eso estoy intentando! ¿Cómo lo quieres que te tire una mantita? Esperad, que estoy a punto de fallecer. ¡Ah! 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 ¡Hostia! ¡MUERO! No pasa nada porque ahora tenemos que hacer el escape, solo que teniendo... Creo que no, creo que tenemos cero vidas. No, tenemos una vida. Lo que pasa es que Nacho la he usado antes. No pasa nada, señores No pasa nada Todo el mundo concentrado No lo sé Lo que pasa es que no tengo munición De... Brian, ¿tienes tú la... La gataling? Sí La gatling esa del espacio Pues ponte... Voy a comprar munición, cabrón Que no puedo comprar munición Yo sí, y en la pantalla Antes de reiniciar Pone comprar munición Ya, pues no me ha salido Para comprar munición para esa O sea, he comprado munición, pero No sé Comprar para otra Para todos Vamos los tres juntitos De la mano Venga Alguien ha... Alguien ha spawneado justamente Al lado Tú Ah, pues sí, mira Les han puesto una vida Qué majos Corre al servidor Voy corriendo como puedo, eh Yes, Christ Man Cuidado, Nacho Que por aquí baja gente Que baja gente, Nacho ¡Me muero! ¡Veita, Brian! Uff Au Cuidado que arriba hay uno, eh No te asome, no te asomeis No te asomeis Corre, corre al ascensor Corre al ascensor Bueno, no te asomeis Que te asustas si te desmayas Ay, mierda No tengo agua Uff Sí que tengo agua Tío, parece que está estancado Chicos Estaba mirando el móvil No había cobertura Pero Tú por detrás Eso te iba a decir Cubridlo Porque vamos Voy a... De izquierda No te asomeis No te asomeis No te asomeis No te asomeis A uno, creo Osema, hay que moverse, eh Voy, 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 voy Ah, es el momento ¿El momento de qué? ¡No, no, no! ¡El helicóptero, helicóptero! ¡Lacho ha muerto! ¡Corre, Brian! ¡Corre, por aquí! Espérate, espérate Que hay otra vida Osema, te he dicho Que te esperes, tío Tío, estaba ya En el helicóptero Osema, ¿tú sabes lo que es? Espérate Ya, yo estaba corriendo Hacia las escaleras Pero sí ¿Pero para qué corres Si te va a escribir al helicóptero? Ya, ya, ya Ha sido un buen punto Te tengo que dar la razón Bueno, al menos Aparecemos ahora arriba Ojalá Esperemos Esperemos, por favor Esperemos Bueno, ¿quién coge el helicóptero arriba? Por cierto Yo Igual, pues creo que sí ¿Habéis llegado al punto amarillo? Yo sí Hostia, pues ya llega al punto amarillo No, no, no Vamos a aparecer abajo ¿Qué crees? Vamos a aparecer abajo Sí, sí Joder ¿Abajo del todo? ¿Por qué? Porque arriba siempre está España Y debajo nosotros Hostia, ¿este pago? Sorpresa de navidad Hostia, me estaba diciendo torero Pues no gastes una vida aquí Si no Es que no digas palabrotas, hombre Que no encuentro las escaleras Coño, que no encuentro las escaleras Tengo Estoy tocadísimo Quiero que ahora cuando subamos Deja de bailar, Nacho Coño Ponte serio Ponte serio Yo quería que subiese bailando Cubridme porque Corrad la cobertura Corrad la cobertura Voy, voy, voy Cubridme Me pongo en medio de vosotros, eh Fusilada al del helicóptero Pero, pero cuidado Que vienen por detrás, eh Ya, ya Pero que tengo que tomar aperitivos Vale, ya estoy Eh, eh Dos por detrás Dos por detrás Dos por detrás A la izquierda, eh Detrás, detrás Delante, delante Eh, cubridme Vida Vale, falta un helicóptero Por caer, eh Vale, helicóptero fuera ¿Sí? ¿Seguro? Sí Vale, pues Eh Seguro Voy a lanzar las bombas estas De... Que vienen los marcianitos Hijos de puta Cosima, tenemos un helicóptero detrás Voy ¿Le doy con la pistola? Sí, dale, dale Dale ¿Para qué le he piratado con la pistola? ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre no! ¡Mata, mata, mata! ¡Mata, mata! ¡Hay que subir! Ahora, ahora podemos correr Ahora podemos correr ¡Que alguien matéis de arriba! ¡Voy, voy, voy! Estoy subiendo, estoy subiendo primero ¡Cubrid vosotros! Ahora, ¿cuándo eso? Suba las escaleras ¿Por qué no sube? Subid, 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 subid ya ¡El helicóptero ha caído! ¡Ay, me he caído! No me he caído del edificio Me he caído arriba ¡Eh, me matan, eh! ¡Me matan, me matan! ¡No te tires! ¿Quién ha muerto? Déjame, déjame el helicóptero ¡Chavales, nos vamos! Déjame el helicóptero a mi Nacho ¿Por qué? Nada ¿Qué le haces ilusión, coño? Pues me lo he pedido ¡Corre! Pulsa... ¿Quién está conduciendo? Que pulse la G ¿En modo furtivo? Sí La G, la G En teoría ya estoy en el modo furtivo Pues pulsa ahora... Si estás jugando en mando La flechita hacia la derecha La de la derecha es la que saca las armas Pues la G, la G La G, tío Que no, que ya las he guardado Te iba a decir... No, es que no Te iba a decir pulsa la F Pero no, 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 no No puedo disparar ni nada Sí, 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 los nuevos de freestyle lo hacemos detrás, ¿sabes? Oye, oye, Leicester sabrá Ha hecho otro conoz, ha conducido un puto helicóptero Este se conduce bastante mal Que va ¿Y si guardaba las estas ya? No eres tú literalmente el único que no ha conducido este avión ¿Este avión? Este helicóptero, bueno, es lo mismo No más si fue encima de la cárcel que nos ponen estrellas Aquí estás El mejor invento de la historia Este pequeño de aquí Maravilloso Joder, se me ha conducido más rápido Ya, pero yo conduzco bien Ya, pero es que no lo inclinas, nada Oye, cabrón, que yo conduzco bien, ¿eh? Ya verás, ya verás, ya verás, ya verás, ya verás ¿Sabes que conduce bien de verdad, Luis? Preguntarle que tal conduce el Velu ¿Eh, Josema? Un pedazo de piñaco se pegó Él solo El Diego Plata Si es que, mira, porque no te han podido dar bronce Que es que si no Si hubiesen podido dar bronce te lo habrían dado a ti No sé, yo estoy oro, gilipollas Te han dado oro por pena Ya, claro A ti te han incluido en el 3 por pena también Chicos, chicos Los dos tenéis razón Platino lo tengo yo, que sois unos putos mantas Brian, te han dado Platino porque eres subnormal Entonces te han dado Te lo han dado para no entender tus sentimientos La ensaladera de oro ¿Qué sale el diálogo hoy o qué, chicos? Ok, yo tengo que reparte el diálogo Como aquí ya ves que se enfadó El mediador Porque no parábamos ahí Pues va, tengo que hacerme otro 50-30 contra ti Como ese día Tío, ese día era maravilloso Porque, a ver Se metió un hacker, ¿vale? Y es en plan de todo el rato ponía 9.000 por cabeza O eran, no, 9.000 por cabeza No, 10.000, 10.000 10.000 por cabeza Pero no lo pueden decir que estamos en directo No pasa nada Y nosotros en plan de, pues bueno, vamos a Vamos a, ¿qué podemos perder de GTA? A ver Pues que te van en la cuenta y pierdas 10 pavos Pues eso, 10 pavos Pues Emma, ¿dónde estás? Pues no lo sé, estoy cargando ¿Y tú, Nacho? Igual Pero lo mismo me echan Como me echan, voy a cagar en Rockstar y en su puta madre ¿Por qué deberían echarte? ¿Qué has hecho? Cagarme en tu cabeza Ser feo Pero Brian en el resto Resulta al diálogo, Nacho Mil veces ¿Qué? Toma diálogo Toma diálogo del bueno, Nacho Ferdad, no te veo Estaba metiendo El dinero en el banco Una cosa, Nacho Lo de inglés ¿Qué era? O sea, C, C Ah, el listening idea Lo que creo es que ya no era ninguna El caso era que Que era informal, ¿no? Sí, o sea, que el pavo era un inútil O sea, que el piso de Java Buenos juegos No, era Que era una bebida Hostia, en serio Que Java, que Java es una bebida Sí, a ver, que era un listening cutre Sí Entonces un pavo al que le estaban haciendo una entrevista de trabajo, creo que era Y cógele por un dining ¿Tú sabes lo que es Java? Y dice, creo que lo he tomado en una cafetería Brian, si el pavo no tenía ni idea ¿Por qué iba a hacer cualquier cosa de esas? Buah, pues me la comía con patatas Siempre Espera, que quiero destruir esa avioneta Te van a correr 200 pavos En fin, tenemos que hacer el... El golpe, ¿no? ¿Dónde estáis, chicos? Pensaba que ibas a hacer el powerpoint Ay, no estoy en vuestra sesión No sé, ahora te invito a Niterrages Venga, Brian, márcame nuestro objetivo Pero invítame, hijos de puta Que yo quiero jugar Espérate, que está cargando ¿Qué es esto, por cierto? ¿El qué? Que hay como una especie de caseta No sé ¿Un búnker? Pues venga, tronco Brian, márcame dónde vamos Tronco, que estoy mirando un este No me deja el juego ¿No sabéis abrir el mapa? No puedo, estoy en las instalaciones Capullo No puedes invitarme a las instalaciones ¿Sabes lo que es no puedo Porque estás haciendo una animación en el juego? Brian, eres un inútil Me parece que me voy a montar Una torre de gemelas contra un jugador Por Dios, ¿no? ¿Que no? Pues me he matado yo solo Hey Ah, espera, que esta es una cinemática Brian Sí Joder, ¿cuánto dura la cinemática? Oh, bastante ¿O el extra no se calla? Ahora, tío Es que me acuerdo De que la expansión En la que metieron las cosas esas La gente está convencida De que era un DLC Para el modo historia Que Hicieron cutre en el online Porque daba más pasta ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Que la actualización del online Que metieron todo eso Es porque estaban haciendo un DLC para la historia Sí Sí Pero lo recicla no pasa Pero una cosa ¿Difícil o O normal? Si vamos a ser tres Creo que normal Eh Fuera de Hostia, he imitado al Perkin Perkin Se llama Voy, voy, voy No me has invitado No me has invitado Es que no me has desconectado Ah, sí Pone invitado Pues No estoy por la mitad No, pero aquí no está conectado No me sale No me deja ni Ni unirme a sesión ¿Mmm? Con la que está invitando No te ha llegado ¿Se llama? No, no me ha llegado Pero ¿Dónde estás? ¿En online? ¿Offline? Online ¿Y qué dices? ¿Que me deja qué? Te han invitado Ya me ha aparecido Me gustaría haber visto La cara de tonto Que se la queda al tío ese Porque venía un tío Con un Ferrari O sea Estaba persiguiendo Otro rato a un Ferrari Y me he suicidado Y ha aparecido He robado un coche Y me veo al tío Con el Ferrari Delante Y para Me acerco yo Con el totterreno Y claro No ha visto el C4 Que llevaba detrás Ah, pues son autonías No es que no te están imitando Ha sido en plan De hemos para los dos A la vez Y ha sido en plan De que haces gilipollas Este Si juegas esta misión Se iniciará el progreso De Que tú dale que sí Yo no sé ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me he tenido que romper un dedo ¿Me duele el dedo este? ¿Este dedo? Porque Mira Brian, mira el directo Si juegas esta misión Y tienes el bunker Haciendo O sea, el bunker Preparativas Por ejemplo Esta misión Y haces el golpe mío Se te reinicia ¿Cómo que 15%? ¿Cómo que 15%? Aquí todos iguales ¿Eh, Brian? Sí, claro Una polla ¡Hombre! A ver Yo al menos veo 30% Para cada uno Sí, claro Y quién paga el golpe El inicio Y todo Pues vale 40% para ti 40% para ti No, 20% O sea 20% para vosotros dos Que no, que no Hombre, no 30% ¿A dónde voy? Nacho, pues Hasta luego Podemos hacer la 2% Y ganamos más pasta Si te vas Así que tú decides Nacho Ahí te he pillado ¿No? Vaya Ya bueno Yo estoy completamente dispuesto No, pero Brian No me seas cabrón Que Reparte al menos A ver Es que no sé ¿Cómo se baja? ¿Cómo se baja? Ah, estoy moviéndome yo Pero queréis decirme ¿Cómo se baja? Yo qué sé No es como los golpes normales Vas arriba donde está Toda la pasta Y nos quitas No me deja ¿Lo habéis dado listo? ¿Cómo que no te deja? A mí no me mientas ¿Eh, mierda? Quítate de listo Si puedes, Brian ¿Cómo me quito el listo? Pues le das a tu nombre Y le das a listo Para quitarte listo Brian, nos estás intentando estafar Que no, Nacho Si le has dado Es que si tú No sé cómo quitar el listo Dale a la ES Tío A la ES de salir A la ES me pones a ir del juego No, sal y reinicia Sal y reinicia, claro Tío, que 70% en los otros 15 Venga ya Dale al Enter Ahora ya Si le doy al Enter Empieza la partida Pues dale a salir No creo que empiece Teniendo en cuenta que Nosotros dos todavía No estamos listos Ah, vale ¿Ya sabes cómo quitarlo? Sí Vale, te has bajado A un 30 Venga, a un 30 He dado 25, tío Mira, 25 en mi última oferta Yo 30 Pero si vais a cobrar un bastón Porque hay vuestras mil A ver, tío No os quejéis Que a mí me ha costado Un puñado A ti cuánto te ha costado prepararla Más de 100 mil Más de 100 mil Pues bueno Tienes 780 A ver, súbenos un poquito más A ver cuánto Al menos, tío 25, Brian Al menos Al menos ver el 300 Ahí, vale Contento estoy Y ya estoy listo Me cago en tu puta cadavera, maricón Va a darle anda No le jodas Que nos lo ha bajado, Nacho Yo, yo, yo Me he quitado el listo Yo me he quitado el listo Brian, 25 Que no Tío, Brian Que te llevas el cifo El puto 50 Cuando hicisteis el atraco tuyo Tú no pusiste 20 a todo No te quejes Pero que voy a poner 20 a todo Que no te quejes, Eba Él se llevó el 40 Que es la cosa Tú te estás llevando el 60 Y se pone Se pone 70 El hijo de puta Nos debes pasta, Brian Ah, que se le ha puesto el 70 Que sí, que sí Conmigo ya no cuentes, eh Que por qué Porque nos has estafado, Brian Pero si estoy poniendo 200 mil pavos Yo quería mis 300 mil Yo también quería mis 300 mil, eh Brian, que tenemos Tenemos que evolucionar Necesitas mejorar a tu equipo Para que las misiones sean más rápidas Mi equipo ha cobrado 30 mil Por cada preparatoria Y yo no como una mierda Así que callao A la siguiente, Brian Quiero el 25% No, no, no Quiero el 30 Es verdad Porque, vale Esta te la acepto Que es el 20 Porque cobramos más Porque es la primera vez Pero la siguiente ya O vais a cobrar más Que ni siquiera Que nos ha puesto el 20 Que nos ha puesto el 15 Que sí que os he puesto el 20 Me llegabas a poner 15, Brian Y cojo aquí Vamos, nos ha puesto el 15 ¿Cómo se va a poner el 15? Me lo he puesto al fondo 70, 15, 15 Nacho He puesto el 20, eh No digas cosas que no son Porque ahí parecía 20 Josema, el próximo atraco A Brian le dejas un rico 5% 195 mil me ha dicho Que voy a cobrar Pues yo le he dado el 20 Y lo he puesto delante tuyo Y lo has visto Sí, tranquilo, Brian Yo también lo creo Yo también he visto Como nos lo has cambiado Al 15% Que no lo he cambiado Sube, sube al este, Nacho Que lindo Sube este, sube este, Nacho Ya, yo prefiero Dios mío Capaces de Capaces de quitarnos las ruedas Cuando veamos conduciendo Pero que no he quitado nada What the fuck Aquí vamos a cobrar Menos, Brian Esto no puede ser, eh Eh, pues salte Y lo pongo otra vez ¿Qué quieres que te diga, tío? Votos Votos a favor Votos a favor De que salir yo Salimos Nos los pones El 25% Y tú el 50 Que no te voy a poner Que no me voy a poner el 50% Brian, yo no digo nada Pero si me pagas menos del 25% Voy a dar menos del 25% Podría que ir con ello A ver Puedes vivir con ello Hasta que yo que sé A lo mejor me esté ruedado de gente Y saque la pistola No esté cubierto Esas cosas, eh No pasa nada ¿Cuántas vidas tenemos? Nacho, sube este coche Que vamos más rápido Atraviesa, Brian Atraviesa, atraviesa Ah, no puedes Hay un quitamiedos Ah El 20% El 20% sí que os lo he puesto O sea, no me doy No te he puesto el 15%, Brian Que no te he puesto nada Yo te he puesto el 20% Que sí, que sí Que cobramos Espérate, para, 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 para Pues, Josema Tú lo has visto Yo he puesto el 20% y lo he dado a listo Bueno, Nacho, ¿subes o...? Te cuesta ¡Me cago en la puta! ¡Será maricón! ¿Qué es eso? Yo no sé qué es como que no les pago más Además, si estáis cobrando también el Secure Servo, cabrones Puedes estar conmigo Secure Servo, todavía no he visto un duro del Secure Servo ¿Qué no? Pregúntale a Josema si ha cobrado o no Yo no he cobrado una mierda aún ¿Aún? Hoy, hoy no he cobrado aún, Brian ¿Qué no has cobrado, cabrón? No he cobrado, no he cobrado Al final voy a tener que ir a malas Al final voy a tener que ir con abogados Yo quiero a mi parte No tengo hambre ¡Hostia! ¡Ese hijo de puta, el ángel! ¿Por? Que dice que puedo hacer las prácticas en Heineken Amigo, hazlas y nos... Tío, hazlas ahí A mezclar formulitas Aunque... ¡No, no las hagas ahí! Que si no, no me atrevo a probar la cerveza ¡Brayan, no puedes atacar! Vaya, 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 vaya mierda de conductor Yo habría llegado antes Mira, si es que... Yo habría llegado antes Si a lo mejor me hubiesen pagado Chicos, que aquí somos todos Hacienda Todos por igual ¡Todos por igual una polla! ¡Tú tienes que llevar el 70! No, no, sí que somos Hacienda Porque Brian dice que todos igual Mientras él se ha llevado el 70% Yo he puesto el 20% Ya lo he visto Igual no se ha puesto porque no lo había estado listo en todo el momento Yo qué sé, tío A ver, para, Brian, para, para Joder, ¿a quién le puede dar ya a este hombre? Tío, que es inmortal Vale, gracias por echarnos del coche, Brian Hola, buenas tardes ¡Aguro! Yo soy una mujer Hola, buenas tardes Me llamo Ramón Vengo a hablarte de mi camión Chicos, chicos Que está pitando Que llevamos algo metálico ¡Ay, jopetas, tío! Me siento mal No podemos volver a pasar Pero quitando ¿Quitando el 15%? ¡Exacto! Necesitamos un 15% menos de metal Claro, por eso 15% menos Te diría un metálico Para vosotros Casi muero Pero es que he tenido que reacanear 20 pavos Ya que Brian no nos paga Joder Por cierto, cuando más reinicidamos nos fasternotan No jodas Espérate, cabrones Espérate, cabrones Espérame que Tengo que Ay, que me pica el cuello No puedo disparar Es que claro Se ha seguido en llamas This is many Ya lo sé, ya lo sé Escúchame de que están hechos estos hombres ¡Ay, mira! ¡20 euros! Entendería que resistiesen los disparos Si llevase en armadura Pero si le estás dándole la pierna o el brazo ¡No te cubras ahí! Vaya, chicos Vaya, Brian ¿En qué me iba a decir que dar el 15%? Me haría jugar mal Tronco, yo he puesto el 20% Si no habéis de aceptar vosotros No es mi culpa Si luego la quita el juego solo O sea, hijo de puta No, ahora claro Ahora echaré la culpa a la tecnología La culpa siempre a la tecnología Si no habéis de confirmar ¿Qué quieres que haga? Que no subas el sueldo, hostia Si no ha confirmado el juego Coge y hace lo que da la gana Luego podemos hacer una cosa, Brian ¿Vale? Puedes ponerle 9000 a la cabeza de Nacho Yo los cobro Luego 9000 a mi cabeza Y luego los cobra Nacho No Me parece correcto Bien No quieres, Nacho No te preocupes No me pongas precio en mi cabeza Solo se la pones a él y ya está El momento en el que acabemos este golpe me voy Te has indignado, Nacho No, es que también voy a tener que hacer cosas y tal Pero... ¡Hostia! No me siento seguro trabajando con Brian Yo estoy muerto ya Buena, ¿eh? Sabes que cada vez que murimos Nos cobramos menos Vaya Chicos, ¿qué te vamos a hacer? ¿La misión gratis? Que somos tontos Entonces me estás contando que por morir Brian va a cobrar menos No, yo cobro lo mismo pero vosotros cobráis menos Porque lo quitan a vosotros ¿Cómo que qué? Brian, me parece que vamos a reiniciar esta misión Yeah Tío, deja de morir No, claro, sí, es fácil Deja de morir Chicos Yo creo que Brian está haciendo su técnica patentada De meter miedo para no sentirse mal Para que luego no lo podamos quedar Una cosa, si Nacho se va Tomamos a más pasta Ya lo sé No, tranquilo Tranquilo que yo me voy cuando esto esté acabado No, digo para hacer el siguiente golpe Ah, mejor, sí Así por fin podrás darle a Josema el 20% ¿no? No, 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 el 50% No, 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 te va a dar el 20% Ya que tanto se lo estás pidiendo ahora Josema, ¿pero qué más te da? Si tú no quieres pasta en el GTA Te daba igual, decías ¿Tío? Eres tonto, tío ¿Has probado dejar los C4? ¿Has probado dejar de morir, Josema? He probado que Brian, tío, es antibalas O sea, le he pegado un tiro O sea, con una granada a Brian Y la granada ha dicho ¡Eh, hello, que vuelvo contigo! ¿Qué haces tu señal aquí? Eres tonto O sea, ¿no te diste cuenta ayer de que no hay fuego amigo entre nosotros? Pero vamos a ver que no he intentado dispararte a ti, gilipollas Que te has puesto de por medio y la granada ha rebotado Oye, no es por nada Pero eso es tal cual El búnker de Brian, pero con otros colores Está la buena también, ¿no? ¿Os acordáis cuando los juegos tenían cariño y esfuerzo? Hace mucho de eso, Brian Hostia, la granada esa Era mía, Franky Sigue la esquina, el tío se ha muy río Ni idea Espera, espera, aquí no salgáis que si no Os van a vestir de... De torero Voy a morir, ¿eh? Por cierto Pues cúbrete, cúbrete Eso estoy haciendo Vale, ha quedado un tonto ahí al final Hay que bajar ¡Eh! Nacho? Estoy yendo, estoy yendo Espera, aquí voy a dar Nacho Se llama Por aquí, por aquí, Nacho Por aquí Nacho Es aquí abajo, es aquí abajo, Brian Es aquí abajo Sí, se lo estoy diciendo a Nacho Perdón, perdón Que me estoy recuperando ahora Porque estoy prácticamente muerto Eso te iba a decir Cúbreme, Brian Que yo tengo aperitivos Yo no pienso gastar mis aperitivos Pero si te las he dado a ratito Y se la presa ¿Y? Es la única remuneración que he tenido, Brian Hostia, me acribían, ¿eh? Espera, espera Necesito jodarme, tú Nacho, corre Dinero en la sala ¡Uh! ¡Mané! Te la he llevado todo Sí Seis unos putos yóricas ¿Quién es este? A ver, te paso otra vez De la base de la ¿Tengo que matar a esta gente? Brian, te estamos haciendo El trabajo sucio Y encima te quejas De que queremos dinero Si es que de verdad Tú vendrías muy bien Para llevar becarios, ¿eh? La verdad que sí Porque si te da muy bien Eso es no darle ni un duro A la gente que te da a ti ¡Madre mía! O sea, más cuidado Que no hay más vidas ¡Ost! ¿Para qué hablas? ¿Para qué hablas? Es que... Es que lo veía venir otra vez Que te pase lo mismo Pero si estoy... Ten cuidado ¿Ten cuidado con qué? ¿Con qué he muerto? Dímelo Porque si te asomas te disparan Ya bueno Pero es que si no... Si no me asomo No mato Si no mato Nos matan Que no Estaba yo con la esta Es el ciclo sin fin Además puedes disparar De la cobertura Y no te pegan No, espérate Que estaba ahí a pecho ¡Eh, je! ¡Eh, je! Que soy valenciano ¡Eh, je! ¡Eh, je! Que estás asomando Lo he visto ¡Aquí! ¡Aquí! Tajada potencial 195.000 Si es que... Mira Si es que... 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 Es que es para darle la boca así A rodarazo En fin, ya sabéis Trabajad como si estuviesen dando el 15% ¡Qué pesados sois, eh! ¡Ay, por la raza! Cuidado, Brian Vaya ¿Alguien muerto? Para adelante Cuidado Ahí, bien ¿Qué tenemos que hacer? Aguantar No jodas Vamos, solo pueden entrar por un lado Digo yo Ah, no Vean a la sala de guerra O sea Vamos para allá ¿Te sabes el camino, Brian? No Pues vamos a pasar a estas escaleras Pero seguro que hay gente Ah, no Igual es por aquí A ver, bueno Por aquí ¿Es por arriba? Supongo Sí, es por aquí Ah, que no Que tengo que piratearlo Chicos, que alguien cubra Porque No me jodas Habéis entrado todos Nada, tranqui Estoy yo Pero creo que no Creo que eso te dijiste Parar por fuera Y ya está Ah, sí, sí, sí Me parece una falta de seguridad Bastante importante Que esto tenga contraseña Que no, que sí Que no ¿No tiene contraseña? ¿No te has dado cuenta Que nos hemos metido aquí sin más? No, porque estoy descubriendo Ah Lester, cállate la boca Eh, ¿andé vas tú? Tío, me estoy meando, tío Pobre ya no Es un buen momento No sé, mamá Voy a mirar aquí En la consola esta, ¿vale? No te importa Si sale en chispa Ya sabes lo que pasa No, no, pero ya ¿Qué ha pasado? Que no sé Algo bueno Oh, cinemática Me voy a mirar Ojalá salga fallido Brian la ha jodido Misión fallida Brian es uno, hermano Eh, el cocaínoma no es este Oh, supongo que estar en un potluck ¿Quién eran? ¿Qué diablos está pasando? Estas personas bonitas Nos salvaron Sí, no nos conocimos Por ejemplo, yo y ellos Si piensas que me conocen No ¿Quién trabajas? ¿Puedo conseguir este lugar En el lock down Ahora mismo ¡Vamos, mis imbéciles! ¡No! No, no hay un potluck No le doy una mierda De tu panada De tu panada Tal vez la próxima Te escuchas a mí ¿Qué es esto? Pero qué frente tiene este señor Sí, sí Mira qué cabeza más grande Me encanta como ya no hay drama No hay policía Ya no hay nada Todo está tranqui Exactamente Eso es el problema Este lugar tiene más leaks De una cosa que vas a vender Como Brian no está Nos inventamos que nos dan Super poco de bonus ¿Vale? Y nos afagamos Me parece Me parece Es russi Y ahora es russi Correcto Vale Te voy a decir que solo nos han dado Mil Mil Que nos tiene que dar pasta No, mil no Es muy poco Cien mil Así se lo creerá No, cien mil No Cincuenta mil Vale, ya estoy Brian, tío Mira qué frente tiene este señor Ya, ya lo sé Es el que lleva a mi oficina ¿Ah? ¿Por qué tienes un señor Con la frente? ¿Por qué contratas a ese hombre? ¿Qué? ¿Para ponerle publicidad en la frente? Si podrías poner el cartel de Coca-Cola Y luego el de Pepsi debajo El de Heineken Pero es una cosa Ángel trabaja ya la Heineken Pero es que de De administrador o algo De becario No, él no trabaja administración Él hará lo que hacía yo en el horno Es en plan de Chico, tú sabes mezclar los coloritos, ¿no? Dice, sí, pues hazme estos coloritos Hostia ¿Veis este coche que me he comprado? Es poner el 15% que será vosotros Nacho ¿Qué? El coche Yo digo que como nos den Como no nos den al menos 100.000 de bonus Yo me enfado Puedo estar dando un speech Puedo estar dando un speech Puedo estar dando un speech Brian, te mato Si es que es pararle Es que es pararle Mirad el directo y veréis como no es Mirad el 10.000 de bonus, Brian Espérate, voy ahora mismo al directo Y os voy a pasar el de que está puesto el puto 20% Eso no puedes cortarlo hasta que no va a acabar Así sí que puedes Sí que puedo cortarlo Y ahora lo vais a ver No, yo lo que voy a ver es como me voy a ir de aquí Y te voy a decir que no ha sido un placer hacer negocios O sea, lo contrario Brian, yo quiero hacer más negocios Pero quiero el 50% Que no te voy a dar el 50% Cosimo cuando tú no estás pagando nada y estás comiendo la torre a tu pasta Hostia Tío, que cobro menos, cabrón Es verdad Hostia, que rápido ha sido todo esto, macho Dios, que os sea Menuda, absoluta, estafa Os habéis puesto todos en pasivo, cabrones Claro Nada, voy a meter el dinero en el banco No, no, al menos me han dado 198.000 Mira Yo como para la poca pasta que me han dado yo ya Un millón Un millón 184.000 Nacho Chaval, ya paso Ya paso Te has ido, se lo has pringao Espérate que te pasa el clip Después de esta absoluta estafa No necesito ver absolutamente nada Que no ha sido mi culpa, Nacho Ya, ya Yo se he puesto el 20 Eso dicen todos, Brian Nacho Mírate, mírate el este que acaba de pasar por clipazos del momento Mira lo que pone ahí y mira como Ah, pues no has salido Sí, sí Brian, escúchame Eh... Tienes el coche de Nacho aquí Espérate que crees la pasta Me podrías dar unos 9.000 o algo así, eh Claro, dime a quien... Espera, llama a la moto y te lo doy Sube, sube, sube Espérate No, no, espérate Llamo a la moto Vamos de caza No, la moto no Que yo no sé manejar la moto Yo quiero atropellar a la gente Pero no quieres salir a hacer otra misión Sí, también Sí, también, pero... ¡Mira, está Nacho aquí! No, ese es el doble este Mira, ha soltado dinero, José ¿Cuánto ha soltado? 22 paus Dame los que son míos Bueno, cuando quieras subes, eh Márcame un jugador que esté cercano ¿Le pones 9.000 y hago chaga play? No hay ninguno cercano Bueno, pues vamos a buscarlo ¿No quieres hacer otro golpe? Sí Pues fíjate para la izquierda Que no hay ninguno cercano, maricón No hay ninguno cercano, eh El único más cercano... ¿Tienes la moto? Iba a ser un momento Que no, que no Que yo la moto no Yo quiero el coche ¿Para qué? ¿Para qué? Porque, tío Porque quiero conducir Me apetece conducir Con ser más Es que en esta serie Vamos a hacer lo de los golpes, ¿no? ¿Qué golpes? Pues lo del golpe Y lo que estamos haciendo ayer Con las cosas Ah, ya, ya, ya lo sé Ah, pues Es que la lia No van a venir ayer Pero no es liarla Tú ponle precio a la cabeza De ese señor Tan amable Dime cómo va en el mapa Está quieto Está parado Tú ponle... Cuando nos acerquemos Le pones el precio Cuando estemos a ver Porque si no se va a mirar Eso te iba a decir Bueno, en serio Ahora mira Mira el clip Fuera, coñas No puedo mirar el clip Eh... No me aparece Como en recompensa Buenas ¿Por qué no hacen golpes Si me invitan? Adelante Únete ¿Quién es? Máximo de Caro Un suscriptor Ah Búscanos en... Sí, sí Claro que te invitamos ¿Cómo te llamas en el este? Brian te agrega Y Brian te invita Mientras... Yo no te agrego Yo no lo agrego Lo agrego es tú Que ha sido el de la idea Bueno, pero... Vale Ahora lo agrego yo Me explicas cómo Y ya está O sea Le dices tu nombre Y te saldrán No sé quién quiere agregarte ¿Vas que he seguido? No, no me dejas ponerle Recompensa, eh Por la coñas Se llama ¿Qué? Que no me dejas ponerle Recompensa Uh... Primero el 15% Luego no me das Pues imagina Mira el puto clip Que he pasado Si no te reviento La cabeza Ahora mismo Y aquí Porque es tan fácil Cómo hacer así ¡No! ¿Qué haces? Que iba a velocidad bien Pero... Pero Brian Tan fácil como hacer así Y así Y aquí Pero... ¡Pero Brian! Máximo Toma 15% Máximo Vale, pues ahora te agrego Que social Eh... Buscar jugador ¿Y sabe lo mejor, Josema? Máximo 0-2 0-3 Máximo 0-2 M-A S-S-I-M-O No me sales, compañero Que te agregue él Vale, pues sí Agrégame Acabamos antes Eh... Pero si tiene chetos Fuera No, no Exacto, exacto Aquí no... Trucos no Dime mi nombre Porque no me acuerdo Tío Mi nombre de toda la vida El S37-Mino ese Sí No aparece el nombre Por ningún lado Mineros 77 77-Mineros 77 Por aquí 77-Mineros 77 Exacto Brian, amigo Si se lo pone en la cámara El nombre Vaya Mira, 77-Mineros 77 Hostia, Brian, cabrón Está guapo Por el 15% No, no tengo chetos Vale, vale Es que ya nos pasó una vez Que... Que pues eso Que nos pusimos a jugar Bueno, eso de no tengo Primero que entra y lo veo Brian, espera No, Brian Me cago en tu Puta madre Cabrón de la mierda Vale, sí El 20% Ya está Sigue para matarlo Me cago en tu Vas a mirarte el clip Que no puedo Que no puedo Digo luego Claro Vale, pues ven que te recojo Me cago en tu puta madre Déjame conducir Voy Sube Bueno, espera Que no puedes entrar al coche Claro, déjame ¿Qué haces? Es antibalas Capullo Tío, tengo pistola Que tengo perforante Es antibalas Que mira Dispárame si quieres Es antibalas Si te lo estoy diciendo Que a esto le sacas un bazucano No me apareces como solicitudes Cuando quiera me dejas Joder Si es que le voy a pegar un Salve del coche Salve del coche un momento No, no Bueno, sí Pegadme un tiro Que si me mata la poli Me quita en el coche Pegadme un tiro Gracias Por matarme Para vosotros Hijos de puta Dudo que tarde mucho En aparecer Ay, se ha pirado Se ha pirado nuestro amigo El tronco puede finir a por mí Si ¿Por qué me están disparando ya? Buenos días Está mal el coche Sema Sema Déjame atropiarte un ratito Venga Ah, no Que ya te has puesto Cabrón Ya te has puesto Y te bajan el sueldo si quieres Tienes que te bajan el sueldo No, no Sube, sube, sube ¿Seguro? Sí, sube ya Estoy entrando Mira ¿Puedo hacer que te bajes el sueldo? Muy fácil Corre, corre, corre Que viene, que viene Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, ala Sueldo ha bajado Vaya Me han bajado el sueldo ¿Quieres que revita, Josema? Brian, tu coche No pasa nada Me voy con el coche Mi personaje se está poniendo nervioso En plan de que no puedo salir Que no puedo salir El cinturón Que se queda atascado Ah, pues me han pegado un tiro Me han matado Estoy entrando Vale Intuyo que ya me habrá Agregado No sé Amigo Aquí no apareces como Ni solicitudes de amigo Ni nada, eh Ya, bueno Intuyo que Acepta el VIP No apareces Hostia, te invito otra vez Amigos Amigos para siempre Seremos tú y yo Amigos para siempre ¿Vamos a las instalaciones o qué? Sí, sí, sí Sube a este coche ¿A este coche? ¿A qué coño vamos a ir en coche Teniendo eso? No, es verdad Buenas tardes, agente Sube a ese coche Acabas de escuchar A la gente coge y dice No me pagan lo suficiente Para estas cosas Eh, pero déjame ¿Puedes conducir? Sí ¿Puedes o qué? ¡Sube, sube! ¡Arranca, arranca, arranca, arranca! ¿Qué pasa, señor agente? Que quien habla ¿Cuál es ese señor tan amable? ¡Me cago en tu puta calavera! Tira el coche al agua Eso he hecho ¿Eso quién? El chaval este Cuando iba en tu coche Esta clase de suscriptores Son los que me gustan a mí Los que son unos hijos de puta Como yo Pero tú no eres un hijo de puta Tú eres un trozo de mierda Que empatas Ya estamos Y que además huelen mal Eh, que ya me he duchado Que me tocaba este mes El helicóptero este Va fino filipino Pues entonces vamos a Aquí Sigue en frente Sigue en frente Al aeropuerto de Trevor No están tan Si están Las interacciones Están por aquí Tírate aquí abajo ¡Arriba España! ¡Carajo! Hostia, hostia Se ha apagado el motor Paso, paso Espera, José ¿Va que voy? ¿Va que haces tú? ¿Dónde estás? Voy a por ti Espérenme Ya estoy entrando Esta semana Estás por dos En la arena Vuelvo el segundo día Quieres jugar, ¿sabes? Sube ¿Para ya? ¿Dónde vas? Aquí ¿Aquí dónde es? A mí me será Que estás aquí Con el helicóptero Pues Pues no No, fastidí Déjeme Hostia, Brian ¿Estás entrando En el helicóptero? Sí Si ves el directo Te quedas maravillado Quiero acalincir Un poco de lag A ver si puedo ir a por ti Ya No sé Si le pongo un C4 A otro helicóptero Hostia Estoy aquí Que ya ha vuelto 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 Ay, lo siento Yo que sé Me está diciendo Si estoy Por ahí hay un helicóptero Tranqui Cosima, tío Yo que sabía Me está diciendo Estoy volando Estoy volando Yo tronco Pues yo que sé Hombre, ya no te quedes quieto Vamos en la ¿En cuál quieres ir? Hostia Joder No voy a ver Salió lo peor Oye, que yo llamo la moto Y me quedo tan tranquilo No te creo ¿Estás en un vehículo ya? Espérate Que ahí caben dos Que va Cabe un Que bien Vas a cobrar menos Cosima Ay, que te bajan el sueldo Josema Mira, mira, mira Como te bajan el sueldo ¿Cómo te bajan el sueldo? Márcamelo en el minimapa Pero no me estás Me está Espera Que yo voy a llamar la moto Ya verás Estoy vivo No sé cómo Estoy viviendo igual Porque te he derribado yo Hostia, dos estrellas ¿Sabes? ¿Briant? Eres un hijo de puta No me has matado Maricón Creía que estabas ahí Máximo No sé dónde estás No estás No estás aquí, eh Con nosotros Venga ya No me da asco Ni a la puta moto Vale, va Sube el helicóptero Venga ¿Qué helicóptero? Pues me voy a quedar aquí Aquí se está calentito De la hostia ¿Te quieres ir A tomar por culo? Hola Hola Vale Me atropella Me atropella El maricón Me atropella Me atropella Bueno, voy Para el palestro Eh, creo sesión ¿Qué se llama? Sí, sí, yo diría que sí Vale ¿Esto sube? Ya está Ah, no Invítame, invítame Pero vas a cagando, hostias Ya no sé mismo lo de los piñitas Os querido completar Destruir un vehículo Osema Máximo X0203 Vale, vale, vale ¿Qué? Que te metan online, por cierto Ya, ya, ya voy A mí no me pillan vivo, hijos de puta Voy a agregarte ahora, máximo Uh, los molinillos Ni Don Quijote Aquí, acabas de aparecer Solicitudes de amigo ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo? ¿El que hay, Gossama? Ya está ¿Me has invitado tú, Brian, ahora también? Sí, a lo online Vale Puedo invitar Yo al máximo Se le puedo invitar a la sesión, ¿no? Sí, sí, invítalo, ya está Vale, pues máximo Ahora te invitamos nosotros a la sesión Y... pues eso Está guapo el gameplay, ¿no, José? Está guapo el gameplay A las seis y media Vermintide, señores Ay, José, más, José, más, José Joven Padawan A ti, voy a ir a... A invitar a este Hostia, ¿cómo lo invito, tío? Eh, inicio Y si te salen amigos en línea De las invitar a la partida, ya está Espérate que está cargando No me deja ¿Por? Pues se estará uniendo A una Ah, pues está aquí ¿Hasta ya ahí? Sí, está aquí Ah, pues ya está Bueno, y bien, José Vamos al nivel que tú ¿Qué nivel es? 53 ¿Para ya? ¿Dónde estoy yo? No, ven tú Que vamos a hacerlo del golpe Ya, pero vamos a hacerlo del golpe Pero aquí dan pasta también Chama, quieres aceptar y venir Lo de ver sin ti Me hablo aceptado Cuando quieras me invitas para el teletransportido rápido Tranqui, tranqui Has invitado al chaval este, ¿no? Sí Entonces, ¿cuánto quieres? ¿10%? ¿Dices? Vamos a ver ¿Cómo te explico yo esto? Yo quiero el 50 ¿Qué? ¿Qué te voy a dar el 50? ¿Cómo te voy a dar el 50? Y me voy a quedar yo con el 50 ¿El chaval este qué? Bueno, el chaval este Pues se entretenerá muy bien Jugando con nosotros La verdad que sí, máximo Se me ha dicho de puta Tú el 50 Yo el 40 Y el el 10% No Estilo Voy a comprar aperitivos Hola Hostia, hace mucho que no voy a ver a Pepe, tío Si, esa de ballena que viene ¿Dónde están? Aquí ¿Puedo obtener un poco de balazos? Pfff Estás tarde Si trabajaste por mí, te lo tiraría Nosotros trabajamos por ti Y tú no puedes conseguir que nos tiraría Muy inteligente Estamos tratando de evitar una crisis global Y tú estás equivocando sobre la ley de empleo Me recuerda de explicar por qué nunca has tenido una startup succesiva ¡Gobalística! ¡Oh Dios mío, estás asombroso! Puedo conseguir que ser asombroso I date A lot ¡Io millenio! ¡Ha! ¡You're 38! ¡I'm on the cusp! Don't try to put me in a box This guy Bonkers We have a real problem here Every time Clifford looks at the data This is not good I told you it wasn't good I undersold it This is the apocalypse The doomsday scenario Since we uncovered them all We realized tip of the iceberg doesn't do its justice Tip of the... ¡Ya estoy aquí! Y ahora, hola. Me he traído unas galletitas de avena de puta madre. Es exactamente lo que quieren. Esa es la guerra. La última vez de la humanidad. Es verdad. Pues Soma, ¿tú crees que deberíamos jugar un partido? ¿Tenéis en su frente? Ahí. ¡Pup! 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 Voy a necesitar un Avenger si nunca vamos a entrar en esa submarina. Hay uno en un hangar en LSIA. Tienen las claves para el hangar en el nuevo espacio. Voy a necesitar bandas de Riot también. Tengo un plan aquí. Empecemos un Riot y una. Esto no puede ser de vuelta a mí. Probad el Avenger, que se llama, es el dolor máximo de vos en este juego. ¿Sabes? ¡No puede ser! No puede ser de agua, no detecuada, para saber sobre la seguridad de la submarina antes del asunto. Ok, ok, lo sé, lo sé, los Stromberg, estas cosas. Ok, déjame ver si puedo cerrar un poco. Tengo un par de aquí, que están destruidas, justo aquí. Así que tienes esto? Sí, sí, claro, solo un poco de guerra mundial para evitarlo. En ese caso, no tenemos que saber más. Vamos a ir, todos vosotros. Ok, dame un minuto. Ok, ahí están... Víjate el fondo de Cristo. Sí. Debería ser bastante obvio. Vamos a estar en contacto. Buena suerte. ¡Meo! ¡El 40! 95.000, ¿sabes? A ver. Proba un antidisturbios que contenga las tarjetas de los hangares del aeropuerto. Posese. Cárgate a los secuestradores de la gente. Inicia una revuelta y espera que la seguridad privada responda. O robar los Stombers estos. Elijo uno y ya está, a mí me da igual. Vamos a crear el caos. Se nos va bien. ¿Y este coche? ¿Este coche? Joder, me ha puesto la moto, tío. Me ha puesto la moto. Voy a poner el DRX. ¿Puedo entrar? Ah, pues sí. Pues voy a poner el DRX, tío. ¡Ah, por el! ¿El qué? Tío, es que coñazo de animación, tío ¿Qué pasa? O sea, me tienes el agua Déjame conducir, Ryan ¿Qué es que te dejes que conducir? Sí, sí, sí 20% ¡No me jodas, maricón! 20% no te dejes que conducir Ah, mierda Ah, espera, claro, es que no puedo entrar Espera Ya está Pongo eso, ¿eh? Yo quiero el 35 ahora 30% Y para ti y para mí, ¿va? No, en realidad no puedo daros tanto Porque si os doy el 30 del 30% yo me quedo... Y me ha costado 150.000 la misión Yo 35% ¿Cuánto te ha costado? 150.000 ¡Una polla! ¿Qué has dicho 95.000, maricón? Que te he escuchado de puta No he dicho 150.000 Toma Pues me he equivocado 95.000 Es lo que te hago... Ah, Dios ¡Ay, qué me asusto! Tranquilos, está blindado Aparcado Es que llueve Ay, señor Bendito Joder, Brian Yo había llegado antes, ¿eh? 15% Y si te sigues quejando ¡Una mierda, maricón! Pues me iré con Kiris a hacerla Y ya está Y a ellos les está follado No, 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 no Coño, he cagado el coche peor que yo, ¿no? Mira, tú te puedes ser 40, 35. Que no me voy a colar el 40, esto es poco. ¿Lanza el ajra de mojón en la zona? El chaval, 30. O sea, no hay que matarlos, ¿eh? No hay que matarlos. ¡A golpes! ¡Uno pa' uno! ¡Uy! Tronco, que no hay que matarlos. ¡Que no los he matao! Se han matado entre ellos. No, le está veando el este con el hacha. ¿Qué hay que hacer? ¡Ah! ¡Es el de la policía! ¿Cómo? ¿Me han ahogao? Me acaban de ahogar, Brian. Y a mí también. ¡Tío! ¡Me he pegado con la vanguera y me mata! ¡Mira! ¡Imita! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Ah! El chico que te... xd Me ahoga, me ahoga, que me ahoga, que me ahoga Que me ahoga el hijo puta Mala mía Pensaba que había que golpearles Ah, no No pasa nada Aquí Ya, chaval, este ¿Qué? Aquí morimos rápido Tío, porque me están disparando y haciendo daño Me falta una puerta Te vas a marear a tu puta madre ya A ver, tronco, si envío otra vez, vale ¿A dónde? ¿A dónde? Pues a la misión ¿Pues estamos en la misión? No, se ha cancelado Se ha cancelado porque los hemos matado Otra vez No había que matarlos Se ha cancelado la misión Cuatro veces lo he dicho ya Pues no me había dado cuenta aún Tío, ahora tengo trozos de avena por todo lo siguiente Eso no será mi culpa Si me hubieras dado más del 15% Te seguías quejando de que te da poco dinero Te saquen los dos Te puedes quedar tú con el 50 Yo con el 30 Y el otro con el 20 Vamos a hacer otra cosa Vamos a por esto 50, 30, 20 Me parece correcto A mí no ¿Por qué? ¿Por qué ganaba más pasta que yo? Todo el rato, como sepa Además, si no te da igual A mí no me da igual el dinero Vamos, pero yo me quiero comprar también mis cosicas Va a sacar el coche, Brian Si está aquí Lo que pasa es que me voy a ir a coger Y me lo ha puesto aquí Déjame conducirlo No ¿La puerta para quién? Es innecesaria Joder Te voy a tener que enseñar Y ahora te voy a partir a hacer ¿Has invitado a un chaval nuevo a la crew? ¿Qué? ¿Hay un chaval que está? ¿Cuánta gente estamos aquí? Está midiendo gente Porque no tiene cerrado la accesibilidad El chico este Ah Da igual Brian, 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 Brian No O sea Qué asco que lleva Se va el coche un puñado A mí me gusta cómo va tu coche Cómpratelo Si me diera más del 15% Te ha llegado de sobra Vale medio millón Ni tienes un millón ni pico ¿Qué? ¿No dices nada? Pero tío, yo me quiero comprarme el puto coche volador Ah Tengo que ahorrar Por eso necesito que me subas el sueldo Ya cuando Mira, cuando tenga el coche volador Ya lo que me des me da igual Cuando tengas el coche volador ya no vas a jugar No, porque me tocará la moto Entonces cuando te vengas el coche volador te subió el sueldo para la moto ¿Eh? Tú subes el sueldo para el coche volador Sí Mira, si quieres en la próxima te doy el 100% Vale ¿Y qué más? ¿Me parece bien? Uy, espera, 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 espera Espera, espera, espera Espera que me acaben de dar 2000 pavos por buen comportamiento Pero ya tío Pues déjame conducir A que jode Pero Ya tengo un millón otra vez Brian, ponle una recompensa a alguno de estos y Y me da pasta No, no, si yo lo que quiero es que me des pasta No Por quejarte ¿Por qué te ha pagado? Me acaban de pagar 5000 ¡Para, para, 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 para! ¿Para, para qué? Sí, estoy contiendo yo A ti esto lo he confesado, se va ¿Dónde están? Hostia Que he machado ¿Qué haces? Es que ya tengo el coche Voy, 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 voy Aguanta ahí Eso te iba a decir No, 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 no Que te cagas a un tipo de disturbios ¿Qué es? ¿Qué es? Espera, espera Que me subo Tira, tira Arranca, 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 arranca Yo no sé quién conduce No, yo no conduzco Aquí va a ser la poli Madre mía Madre mía Voy a hacer una llamada José me ha llamado a tu traje Una mierda ¿Quién nos ha metido en este embrollo? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que no vayas para la gente ¿De dónde va? Que va a venir todo el mundo por nosotros Freya, en la moto Bájate y llama a la moto Voy Buena idea Arranca, arranca, arranca Arranca, arranca Es increíble que tire Por el privado Bájate prisa, Breyan Sí, ahora tengo aquí ¡Bájate! FUH! ¡Bájate! Aprovecho este momento para deciros Que tenemos Discord Que hay una pequeña comunidad Por si queréis jugar al GTA con gente O a más cosas Y tan pequeña No hay mucha más gente Ya lo sé ¿De quién estáis parando? Ah, todo vale Tío, aquí le tengo que meter un cuerdazo Pues tú te has comido un semáforo, gilipollas Este ha estado en rojo Sí, ahora ya no hay ni semáforo ni rojo Hostia, amigo Ten cuidado que puedes llamar la atención de la poli ¿Sabes que está el coche de Batman? ¿Qué, qué? Y hasta el coche de Batman ¿Sabes cuál te digo, no? Sí El Batmóvil Sí, sí Pero Ian, ¿por qué no aparcas arriba? ¿Eh? ¿Aparca arriba la furgoneta? Nah Creo que digo que... Uy, se me ha escapado Que... Andas disparado Oh, ya Se me ha agido Para arriba Que... Que está diciendo Ah, sí Que... Pero el bueno Es de cuando El Joker y el Cara Quemada ¿El Cara Quemada? Sí, bueno Es que no sé cómo se llamaba El que tenía la media cara quemada Sí, sí Sí, sé quién dice Pero creo que se llamaba Media Cara No sé si, es que no sé si O... Había dicho Cámara quemada Para que se imagines No sé, es, es, es Es el Batmóvil que lleva Que venden aquí Es el bueno ¿El de la película? Sí Hostia, pero es un Batmóvil Vamos Es un todoterreno, ¿no? Ya ves Estado guapo ¿Ese coche naranja es tuyo? Sí Eres un hijo de puta Lo sabes ¿Qué ha pasado, eh? He hecho que te lo guarden Sí, he hecho que me lo guarden ¿Verdad? Bueno, entonces ¿Cómo vamos a quedar? ¿Cuánto porcentaje? 25 o 25 A vosotros dos Yo 30 Y a los del chaval 20 Si has cobrado 100.000 Vamos No te voy a quejar No pasa nada No, pues Se has cobrado casi 300.000, tío ¿De qué te quejas? ¿Qué voy a cobrar yo? 300.000, cabrón Si van Casi No, 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 no No, no, no ¿Qué? Envíame otra invitación a algo Corre ¿Por? Porque sin querer le he dado Me cago en la puta madre ¿Qué has hecho? Porque tengo los botones Y le he dado a sacar el móvil Y colgar Y sin querer le he dado A aceptar una misión Pues salte Cancelar No, no Ahí va Oh, puta mierda Pinche penejo Bueno, yo quiero el 30 Si, 90 le voy a dar 90 hostias Oye, tú sales ganando Tú te llevas el 50 Que me salgo ganando Que me cobran más de esto Verían que te llevas el 50 ¿Qué? Que te llevas la puta mitad ¿Qué pasa? Vale, pues tú 60 Yo 30 Y el chaval 10 Me parece justo A ver si me deja entrar ya Hostia, me ha dejado Enviarme una invitación Si, primero te lo contrata Contrátame Al sol Me acaricia con sus rayos A mí no me parece justo el 10% ¿Quién dice eso? El chaval Vale, tú 20 Yo 30 Y Brian 50 Que no me voy a quedar con el 50 Te estoy diciendo ¿Cómo no te vas a quedar con el 50? Pues ¿por qué no? Porque el que no cobra En las preparaciones Sois todo Soy yo Tú cobras todo ¿Qué has pagado? Bueno, ¿35.000? ¿Cuánto te vas a...? Bueno, ya hablaremos en el momento De repartir los bienes Bueno, vas a hacer... Lo del... Antidisturbios Por favor, no matéis a nadie No hay que matar a nadie Tío, ¿por qué? Ah, vale Ya sé por qué ¡Uh! Me voy a coger la moto ¡Qué coñazo, tío! Voy a pasar a llamar a la moto Solo la voy a llamar en caso necesario ¡Vaya, maricón! ¡Vaya, maricón! Pero, ¿qué pasa? ¡Que estaba en la moto! ¿Y qué culpa tengo yo? Si te he dicho que me hubiera sacado otro coche ¿Dónde estás? Impresionante Ya, ya, ya sé que estás ahí arriba ¡Es normal! Es que es el punto, tío Es que... Es que... Es que aquí se le ocurre Te voy a suicidar, ¿eh? Agabas antes Claro, como tú no pagas el suicidio No sé más, suicidate O no vamos sin ti ¡Oh! Que yo subo ahí por mis huevos ¿Ves? Ya estoy arriba 30, 20, 50, ¿no? No Si quieres conducir el coche 25 Te voy a conducir el coche siempre Si te mueres 25 siempre Si me pongo 25 siempre Me gano una mierda Si estamos los dos solos ¿Qué te crees? ¿Que soy tonto? ¿Qué te crees? ¿Que eres cofidís? Si he estado yo Si estamos los dos solos Los dos cobramos más Pero si me das el 25% Sigo cobrando lo mismo, maricón Vale, pero si somos 3 Te llevas el 25 Si somos 2 Te llevas el 40 Si somos 2, 30 Si somos 2 te doy 40 Y si somos 3 te doy 25 Si somos 2 A ver, espérate Si somos 2, 40 Si somos 3, 30 25 30 25 y última es verdad 25 que conduzco el coche Vale, 25 que conduce el coche Si somos 3 ¿Trato? Vale Pero espérate Si somos Si somos... Es que es un maricón Si somos 2 te llevas el 40% No está mal, ¿no? 45 ¿Y tú 55? No, 40 ¿Y te llevas los 60? ¿Cómo tengo mis gastos? Los cabrón, si los gastos los cubren enseguida No los cubro, ¿eh? Josema, que el 40% de un millón es bastante Josema, que no hay que matarlos Hay que tirar gas... Ay Mira, hay que coger un gas y hacer... Fiesta 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 la espuma ¡Woohoo! Que no sois nada, que no sois nada comparado con los motores No, no, no te ve, que no te ve Josema, vente para acá, vente para acá Hola chaval, ¿cómo estamos? Si le pego con el bate de béisbol Te lo cargas Pues un puñetazo No dispare, ¿quién es este? No sé, ay, dispara a esos Tú, 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 que hay que robar el coche este, ¿eh? No jodas ¿Qué coche hay que robar? ¿Este? Joder, ¿qué coche hay que robar, eh? Con el jugador pequeño ¡Ah, pues arranca! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Que me sacan! ¡Oh, me vas a tener que subir el sueldo, eh! ¿Por? Vale, voy a llamar a Lester Si quieres que te lo suba Llamo en esta, va Cuánto tiempo sin ver un camión de estos, eh Me debes 600 pavos ¡Hala! ¿Cómo la lía, tío? Pero no la lies así, cabrón Ah, ha llamado tú a Lester ¿Que ya has llamado a Lester? No, tú no Ahora que la llame el que la ha liado El máximo ¡Pero no le pegues a los peatones, manicón! No se me ascribe solo, que llame a Lester ¿Nos persigue la poli? Claro, si le acaba de pegar Tenemos tres estrellas ¿Tú tienes estrellas? Sí Pues yo no, sí, bájate del coche Bájate del coche, máximo Y ahora tengo estrellas ¡Baja, baja! Sigo con tres estrellas ¡Eh, eh, eh! Vosotros cubridme Vale, vale, si tú lo tienes, llévatelo ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Hostia, hostia, hostia! Lo llamaba como una Lester ya así que repetí No La invasión rusa de Los Santos Es definitivamente no algo que esperaba un par de años Pero ahora estoy como... ¡Meh! ¡No! ¡Esois unos maricones! ¡Unos hijos de puta es lo que sois! ¡Maronetas del sistema! ¿Qué pasa? ¡Os voy a ahogar en agua, cabrones! ¿Qué pasa? ¡Que tenéis que aprender a conducir, hijos de puta! Te... ya, te me busca la poli Sí ¿Por? Por estos hijos de puta Que no saben conducir ¡Quita, hostia! No te voy a dejar meterlos si eres policía ¡Hala, pa vosotros, cabrones! ¡Venga! ¡Comedmela! ¿La has podido meter? No Pero me he suicidao A mi no me sigue... ¡Ah! ¿A ti no te persigue la policía? Hostia me persigue Lo que pasa es que no le siga que... Si no te sigue la poli... Exacto ¿A ti le sigue un hijo se llama? Sí Apartaos todos de aquí porque... Me voy a montar un torre gemelas otra vez Ya está, ya está, ya está, ya está ¡Joder! La que salí aquí... ¡Fuera de mi casa! Fuera de mi casa todo el mundo ¡Que os pideis de mi casa! ¡Uff! Va, entro ¡Corre Josema! Yo aguanto, hombre, yo aguanto ¿Quién más viene a por nosotros? Ah, pues ya he entrado Madre mía, la espalda de ahí me he echado un cristo Pues ya estoy... Tengo un tiro en la rodilla Pero... Por los demás... Voy a ponerle unos aperitivos Que son gratis Pero... Aquí vas a tener que llamar a... A la de la limpieza, eh Tranquilo, está tomado ¿Has visto como lleva la espalda? No Mejor no la veas Bueno, entonces hemos quedado 30, ¿no? No Hemos quedado 25 y yo al coche Vale Cuando seamos 3 Y cuando seamos 2, 45 y tú 55 No 60, 40 Tú sirves para presidente del estado, eh ¿Ah que sí? Estoy estudiando para eso Joder, me han dejado el coche en Narnia, tío Pues vamos con este Jajaja Espera, espera, si tienes la pistola, cabrón ¿Se va? ¿Qué? ¿Tienes la pistola? Vamos a probar... Ah, que no se puede... ¿Me deja conducir, marigol? Brian, que no tiene ruedas Da igual No le debes llamar al seguro por tu coche de mierda Márcamelo Márcame tu coche ¿Dónde está? Mi coche está en Narnia ¿Está recto? No, está donde hemos dejado el este ¡Caballero, caballero, caballero, caballero! ¡Subir! ¡Brayal! ¡Ah, si está aquí mi coche! Bueno, intenta evitar a la poli A mi no me persigue Bueno, intenta evitar a la poli Ya que falta Luisito ¡Oh, fuck! Ha funcionado Ha funcionado Brian, ¿dónde estás? ¿Quién da al punto y tú? ¿Quién da al punto? Ah, ya me anda por la montaña Estoy aquí de rally, ¿sabes? ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Yo soy un... Un bienvenido Y un caza Deberías llamar a tu amig... Ah, no, no puedes ¿A quién? Te iba a decir que llamaras a tu amiga Pero tu amiga no sirve de una mierda ahí ¿Por? Porque si llamas a tu amiga El blindadito a la puta Ya Que le hagas de? ¡Ah! Cu świ.. ¡Tara de193D! ¡Yo de 223D! ¡Nos veo que no 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 no! ¡Nos veo que no Tendría que haber traído conmigo, se va. ¿Por qué? Si yo menos estoy pasando pipa. ¿Por? Porque la gente se aparta, porque tengo poder. ¿Cuánto falta, Brian? ¿Para allá? Abri tres kilómetros y así. Cuatro. ¡Toma! ¡Míralo! ¡Cómo marcho! Me han quitado aquí los hijos de puta. ¡Uuuh! ¡Chalad, encárgate de él! ¿Qué? ¡Máximo! Que Máximo va conmigo. ¡No jodas! ¡Claro! Pues yo pensaba que iba con tropas. ¿Pero qué pasa? Nada, que viene un amigo. ¿Cómo viene un amigo? Que sí, que sí, que viene un amigo. ¿Pero qué amigo? ¿De qué hablas? Por cierto, el directo ha caído, ¿verdad? No sé. Míramelo, por favor, si puedes. No, se ve. ¿Se ve? ¿Tú lo ves? Sí. Mira a ver si lo sigues viendo. ¿Que sí? Está en directo. Vale, Ian, apúntame al que tengo detrás. ¿Pero quién? No viene nadie. Que detrás mía viene un pavo. Pero pues déjalo. No, que viene a por mí. Que no va a por ti. No. Es que he tenido un asfalado. ¿Habéis parado? No, pero yo a él sí. Pues entonces... Te he dicho, no jodas a la gente mientras hacemos esto. ¡Esperadme, maricones! Hostia. Hola, 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 hola. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Gracias, coño. ¿Qué hay que hacer aquí, Brian? Coger unas bolsas que por aquí Hostia, ¿qué pasa? ¿Qué me han dicho? ¿Que habéis jodido el helicóptero? Yo no Arranca, arranca Arranca, arranca ¿El qué? ¿El helicóptero? Hostia, que viene Que viene Pero sube, Massimo Corre, corre, corre Sube, sube No lo voy a dejar aquí tirado Que tiene la otra bolsa Que viene el de Luxo, creo Ah, no, que viene un pavo Eh, pillamosos la bolsa Voy a poner personalmente este tío Vale Voy a poner el coche Hostia, ahora el coche ¿Has metido tu coche dentro? No, está aquí Está aquí Ah, pues voy a por él La somate ¿Dónde está? Cerca ¿Ves? Cerca Ah, que no muere No, que como que no muere Es que para que mala esa gente Dios Nos lleva Y a la bolsa Y pírate para la base Sí que muere Está tocado, eh Mira a ver si puedes llamar Al coche tuyo Que está blindado Con puñadema, en amos Y todo ¡Máximo! ¡Compañero! ¿Cómo vas? Tronco ¿Qué? Vamos, te llama la moto ¿Qué se llama? Vale ¿Dónde está? Ahí, en la carretera Señalame la con el minimap Si puedes Vale, aquí ¿Lo has señalado? Sí A ver No ¿Dónde estoy yo? Vuelve detrás mía Vale, ya la veo Te ayudo, Brian No me voy Vete, vete Vete con la bolsa Esto es personal ¿Cómo se recargaba El... El turbo Ah, parando Que no me jodan La moto voladora Eso es lo más roto Que ha parido GTA Caballos voladores ¿Te imaginas? Lo peor es que sí que me lo imagino ¿Dónde vas tú, maricón? Ah, que la ha esquivado ¿Se llama perra? Se llama No hay más A la policía Yo creo que había aprendido la lección ¿Se ha tirado? No Pero se ha quedado ahí jondido ¿Sigues? Pasando Tío, ahora un moto sí que lo reventaría Pero como no es el caso Ay, no puede llamar un coche, tío A ver si es cuando llegues Supongo que no te quedará mucho ¿No? No No Bueno, te digo no muy rápido, eh Pues si no tienes que ir en línea recta Ya, ya, ya sé que tengo que ir en línea recta Pero... Pero a ver si te crees que... Por encima de la prisión, no, ¿verdad? No Me está rayando muchísimo el directo Que se ve bien Porque dices que te está rayando Porque yo veo una pantalla negra Pues F5 Se te habrá rayado a ti Sí que va, te lo estoy diciendo Vale, vale Se va bien y todo Pero no sé De que fíes no te fíes Se te habrá rayado el navegador Como se ponga tonto le mira a unos mercenarios Estos guapos Mira a unos mercenarios, va Y chico se ponga tonto Aprovecha y llamo al amor ¿Para? Porque mi... Kuruma pasa mejor vida ¿Tú qué? El Kuruma pasa mejor vida ¡Ah! 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 Bueno Pero en seguida nos pagan nada por esto No Raro, tío Ah, si puedo poner fuego amigo Pero quítalo el fuego amigo O sea... No, me refiero que nos podamos matar Coño No Te mete bajar el esfuerzo Ya, pero es que a ti no te querría matar Si haga solo al otro Si en un momento dado me apetece Si hubiera fuera amigo El otro ya en la misión ¿Por dónde están hablando? Puedo hablar con ustedes Ahora luego Intentaré El Discord El canal del Discord Hay un... Hay chats Ah, luego te meteremos en uno Gracias Lester Y joder Para darme Tepe Aunque de todas maneras Para lo poco que nos queda Daría Daría igual ¿Hacemos una más o ya? Hombre, llevamos dos horas y veinte ¿Podemos hacer una más o...? Esto se hace guapo Puedo mirar de comprar algo chulo A ver, ¿qué me puedo comprar? ¿Dónde me meto para comprar cosas? En el móvil Ya, ya, pero... El Legendary Motors ¿Te vas a comprar un coche? ¿Por qué no? No sé, querías ahorrar Ya, pero... Cuarenta mil Noventa mil De más barato O más caro ¿Y dónde te ponen las motos Y todo eso que vuela? Ahí Es que sale un par de motos Si no Vas al otro yao Max Kemp ¿Quieres ser tu amigo? O vale Supongo que será un... Un suscriptor Hostia, ¿me puedo comprar un Terrorbyte? ¿Para qué? Si no tienes motos Ya Me puedo comprar una tanqueta también Un Jepaque Hostia, dos millones y medio Me cuesta el Deluxo Como nos hemos pasado En la misión anterior Me cuesta a mí tres millones Guau, yo siempre que yo Tengo un tanque en el GTA Online Voy a ahorrar para comprarme un tanque Hostia, la semana pasada Estaba uno de oferta Que valía un millón, tío El vigilante Es el coche de Batman Tío, ¿dónde está...? ¿El qué? Mira eso Con eso no se ríe nadie ¿Cuál? Mira el directo Mira el directo El Phantom W Pero tú sabes el pico que lleva eso Eso pilla uno y lo revienta Sí, eso es muy divertido Lo llevo una vez Porque salía en batalla comercial ¿Cómo comprarás tú en Otus? Un tanque que vale Un millón quinientos mil Pero para comprarme este Que solo es una plaza Me compro el otro Creo que puede entrar más gente Los dos son dos plazas Una plaza, creo Bueno, pues el otro Está más chulo Pero la motovoladora no está Así sigue, está Se le acabó de ver, coño Te voy a comprar un camión de basura Para que vivas ahí bien Hacemos el golpe y ya Sí, yo por mí Hacemos el golpe, Brian Eh, quedaban Un puño todavía, eh Queda otra preparatoria Y luego ya las de Las preparatoria Tres más tochas Y luego ya el golpe Pues vamos haciendo Pequeñitas Para la próxima vez Que nos conectemos Jugar Directamente al golpe ¿Te parece? Y mira ¿Ves? Queda esta Pues dale, dale Dale a hacer esa Te lo estaba preguntando Claro Si eso Nos íbamos ya No, hacemos esa pequeñita Y nos iremos Ostras, es que Madre mía Me he comprado el búnker este Y o sea Y la instalación esta Tiene todo Pero espérame ¿Van envi... ¿Lester me ha enviado una foto? Joder, Lester Ah, que hay que ir cada una Por un cam... Ah, pues... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Es que ha falcado Pues que yo voy a llamar a mi coche, tío Espera, nos dejo en la ciudad Y ahora ya vamos a uno Voy yo con las motos a los más lejanos, ¿vale? Claro ¿Hay que destruirlos? No, robarlos Ah, vale Cuantos más tengamos Intuyo que... No, no Tienen que tener el coche que te ha mandado Lester Joder, José Siempre nos salimos en esta curva, ¿eh? Es que me ha distraído Porque he visto una moto voladora por ahí No, esa no es voladora Esa es la versión 1 De la voladora Yo tengo la güera Es que la enemiga sacando una moto, ¿vale? Antes que esta Hola Que volaba también Y tenía misiles Pero dijeron Qué guapa Vamos a sacar la 2 Me voy a quitar el coche, ¿eh? ¿Qué? Que me voy a quitar el coche Pero, espera, espera Aquí me parece que me va a matar uno O sea, tengo que ir A los camiones Y en uno de los camiones estará un deluxo Sí Tengo, pero... ¿Qué? Que si no salís del coche No puedo llamar a la moto Y puedo ir yo A ver si encontré un camión Que lleva esto, ¿eh? ¿Qué se llama? ¿Qué? ¿Habéis encontrado un camión que lleva de eso? ¿Dónde está? Pues no lo sé El que habéis parado Yo no paro ninguno Uno ha sido todo Ahora ha sido el otro, chaval A ver Si el chaval está aquí al lado Prácticamente mía Y no ha pillado ningún camión No, si el máximo ha salido A tomar por culo por un camión ¿Qué dices? Pues no sé Pues no sé, no sé Madre mía El fuma Has dorado muy fuerte O sea, el máximo que ya te ha dicho Dos veces lo mismo Bueno, ya que estoy Voy a mirar estos dos, ¿vale? Que están por aquí Ves todo por esos tres de abajo Oh, este tiene uno Porque me acaba de Te acaba, ¿qué? Me acaba de desaparecer un camión en la cara No, es porque ¡Coño! ¡Máximo, cabrón! ¡Qué susto me has pegado! ¿Qué pasa? Gracias, Máximo Bienvenido a la familia Pues que se ha Que se ha suscrito Bueno, se ha suscrito La ha dado a seguir No me has asustado, tío O sea, que ya has pasado de los negocios de droga A robar No, sigo haciendo los negocios de droga Pero mientras robo Estas cosas Se van haciendo solos ¿Por? Más ahora que te vayas Iré con los negocios de droga Con unos Con unos que juego ¿Ves con Máximos y eso también? No sé Si Máximo quiere Adelante Buena gente, lo Máximo Yo pensaba que iba a ser El típico Chetotron Igual ¿Eh? Que yo igual, eh Aunque donde estoy, tío Los que llevan Lo del nombre De la Cruz de IGN O sea, los tachan de peste, ¿sabes? ¿Se llama? ¿Qué? Que los que llevan Lo de la Cruz de IGN Que los tachan de peste ¿Por? Porque como es una De estas que estaba Desde el principio Hay mucho Cheto Y mucha mierda ¿Sabes? Mi cago la hostia ¡Primo! ¡Baja aquí hostia! Pone Lleva las instalaciones Aparca y pone No puedes entrar Aquí con este coche Yo Tonto Gracias O sea Dranko Ahí haremos uno ¿Pero qué quieres tú? ¡Mierdas! Pero coño Mátalo con el hacha Mátalo con el hacha No Ya no sirvió O sea Que tengo que llevar ahora el camión No el de Luxo Sí Hostia Da gracias ¿Eh Brian? ¿Qué? Que puedes dar gracias ¿Por? Porque mi intención Era reventar el camión Te he dicho Tienes que llevarte El camión entero Cuatro veces Me das preguntas Cuatro veces Y te he dicho Tienes que llevarte El camión entero Ya pero No te he hecho ganar So ninguno De las cuatro veces Pues luego no debías Que recoprar más Cuando no me haces caso Por eso dos Emma Veinticinco pa' ti ¿Eh? Si somos tres Son treinta Hombre No Por no hacerme caso ¡Qué perra! ¿De qué te quejas? Me cago en la moto de mierda Tío ¿Te está mareando una moto? No Que estaba volando Y ha cogido Y se ha metido Para el búnker Ya sola ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo vuelven a jugar? Solemos jugar mucho Entre semana Si no jugamos a esto Jugamos al Apex O A otras cosas ¡Hostias! Esto va a goler a Esto va a goler a Fracaso absoluto Hay un puto tanque Brian Vamos a pedirle Si te lo deja Amablemente ¿Qué quedo yo? Queda otro Por fin me ha cargado Otro Adiós Brian ¿Por? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te atacan? Buf ¿Sí o no? Es por ir a por ti Viene un tanque directo ¿Era por ti? Sí No, está pasando a ti ¡Eh! Perdón ¿Qué haces? Sí Venga Empieza a matar a la gente ¿Qué coño que haces? Sin querer O sea Vamos a ver Si no mira por donde cruza Ah bueno Era nivel 12 De mierda Por eso Brian ¿Qué? Tienes que pagar una barrera nueva Te voy a agarrarme el tanque Cómprate el tanque Cómprate el tanque Cargarme Ah Pero cómpratelo también Ya no hay tanque Eh 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 ¿Quién coño es este? Máximo de donde eres Cuéntanos de tus desventuras Que no hay tanque Que valga ¿Dande eres tu máximo? Hostias Dolor de cuello macho 6 y 10 eh Y si llegamos Estoy ya Está llegando el este De Venezuela Que no hay Camión para vosotros ¿Qué hora es allí ahora mismo? Lo digo para saber Diferencias horarias Bueno va a ser mañana Ni tanque Ni... Pues ahora vamos a liarlo Un ratito Venga Hasta hacerla ahora ¿Te parece? ¿No es con quién? Yo no me quiero liar contigo Cosema ¿Qué dices? Tío vamos a liarnos Tú 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 Amigo Te has cargado cabrón Que soy intocable Es un hijoputa Eres de Venezuela Pero estás en Italia Entonces más o menos Tendremos la misma La misma Bueno Misma hora Digo yo Es para que Te imaginas Joder Másimo Derribalo Se me van a escoger A los dientes ¿Eh? A mí que no me quedan misiles Tío Tío me has cortado la pierna La tengo rota ¿Dónde estás? Venga ya chaval ¿Te gusta el nuevo corte de pelo? Mira por mí Va Másimo ¿Pero a quién estás dando? Dispara Dispárale Atropella 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 Uy 220 pavos ¡Eh! ¡Qué cerdo! ¿Dónde está? ¿Dónde está la motito? ¿Dónde está la motito? La motito Déjame llevar la moto Va Si no tiene misiles Me da igual No pero te puedo atropellar No tienes Puedes intentarlo ¡Qué hijo de puta! ¡Y se pone entre las piedras! Eres un cerdo ¡Eres un cerdo! ¡Hostia! ¡Brayan! ¿Qué? Que no somos los únicos por aquí ¿Eh? ¡Toma! ¡Hostia! ¡Es verdad! ¡Toma! ¡Toma! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, mierda seca? ¡Ay! ¿Te estás matando a un conma, Simo? No ¡Oy, no! ¡Pato! Es que mato a la mosca ¡Hala, que la moto sea al agua! ¡Tronco! ¡Venga ya, tío! Es que eso Eso es lo más guarro Es el arma más guarra que hay ¡Mira eso! ¡Es que guarísima! Bueno, vamos a liarnos para ir a por ellos o no Si quieres Me matan, me matan, me matan Me matan, me matan ¡Aaah! Cúbrete, Brian ¿Dónde está? ¿Dónde está el tío? Vale, me mató al que no era Pero, tronco, que estoy matando al otro, Máximo, cabrón Máximo, te voy a poner una pegatina del Lighting Boy en el coche ¿Vale, tronco? ¡Uhú! ¡Es horrible! Vamos a por ellos, eh A palo seco, va ¡Hostia! Vale, voy a quitar todo amigo Tengo un plan ¡Briyan! ¡Máximo! ¡Qué prisa, Máximo, que nos disparan! Sí, solo caben dos, ahí Ya A ver, que él esté Voy a montar un torre de gemelas con él ¡Galcha, Máximo, que nos disparan! ¡Máximo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Brian! Bueno, ahí hay una morboladora aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Al búnker! ¡Al búnker todo el mundo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya está, Brian! Yo estoy en la monada, tío. ¡Qué demonios, pendejo! Es un mil pavos solo, ¿sabes? ¡Hostia! Pensaba que... O sea, lo voy a deshacer. Él se cubre, ¿vale? Vale. Voy a guardar este coche, tío. No puedo, ¿cómo...? Ah, que me busca la poli. ¡Hostia! ¡Hala! ¿Ha sido eso? Un cañón orbital. ¿Un cañón qué? Orbital. ¿Y eso qué es? Pues desde las instalaciones formatar a quien quiera por medio millón. Qué guapo, va a estar en modo pasivo, ¿no? Por favor. Este servidor se ha ido... Es que, o sea, vamos a ver. Estamos matando a nosotros. Dejadnos matando a nosotros. Estoy intentando llegar a la... A la munachion, porque en serio, no tengo munición ni nada. Debería haber un botón que pusiera recargar munición. No me jodas. Un cañón orbital, ¿sabes? ¿O qué? ¿Esto qué es? ¿Akira? Hace casi. A ver si puedo entrar a la munachion. No está. Voy a tener modo pasivo. Colegado, ¿dónde está mi moto? Ah, aquí. Oye, hay munición que ya... O sea, hay armas que ya puedo comprar. Oye, estaban a mitad de ofres. O sea... El miércoles estaban a mitad de todas. Era el último día que estaban a mitad de todas. Bueno, voy para el búnker. A mirar una cosa que me ha saltado. A ver si he tenido que molestar a una persona va a decir... Mmm... Esto vale medio millón. Voy a usarlo. ya ves osea, y sabes lo mejor? cuesta medio millón y solo puedes usarlo una vez a la hora una vez a la hora, una vez al día creo que era, sabes? osea imagínate, Josema la rabia que tenía que despertar en esa persona me siento... como se dice, tío, gratificado este ¿sabes lo que quiere decir? ¿que te sientes que es gilipollas? que es gratificante, tío que una persona que has tenido la idea de matarte gratificado, dices ¿estás tonto? Ángel está conduciendo y está hablando por el móvil Ángel ¿estás bien? Tío, que gusto, por fin, poder hacer cosas en GTA Online, eh? ¿estás bien? 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 Suiza y... ¿estás bien? мн No tengo un registro de emergencias. ¿Puedes venir hasta donde está Máximo? ¿Para qué? Porque... No me deja salir de la armería. Máximo... ¡Ah! Gracias. Hijo de puta, se ha traído hasta el trailer entero. Máximo... ¡No te bordes mal que te pego con los míos! ¡Ah! ¡Que se ha comprado el...! Él también tiene un do de estos, Ryan. ¡Ah! Gracias por el... ¡Wow! Sí, bien. ¡Ajá! El que, el Kuruma. ¿El qué? El coche que tengo yo. Bien dado. Me han dado... Me han dado... Porque tengo yo 13.000 en el... Me cago en el... ¡Oh! ¿Qué te pasa, Ryan? ¿Que hubieras 13.000 en qué? Que tenía 13.000 en el bolsillo. Ah, porque te habré pagado. ¿Dónde estás, Ryan? En el bunker. ¿Qué es que me mide? Nos pegamos aquí unos putazos. Aquí hay que estar la gente. ¿Cuántos somos en... En la... En la banda? Nadie porque desecho. ¿Por? Ah, pues ese tiene que ser amigo de... Estás en el bunker. ¿Quién? Y ahora iré a jugar con unos amigos. ¿Es lo que dices? Sí, sí. De todas maneras se va... Se ha acabado... Ya... Espera, espera, Josema. Vente aquí. ¿Por qué? Acepta el bunker. Vamos a darnos unos putazos antes de irnos. Ay, mierda, creo que me... No me has enviado nada. Sí, espera. Me ha salido de liado. ¿Cómo que te has salido? Que te he salido del bunker, tío. ¿Te ha llegado? Espera, espera, espera. Que... Eso era por... Por dejarme encerrado, cabrón. Le pincha las 16 ruedas que tiene el camión. ¿Lo puedo subir? ¿Quieres subir? No, quiero subir a la moto. Venga, vamos a afuera a pegarnos unos putazos, Josema. Pero yo quiero intentar atropellarte que aún no lo consiguió. ¡Déjame subir a la moto! No te suena porque no te deja. Ay, ¿no puedo salir con esto? Bueno. Josema, te voy a enseñar a dialogar para mejorar tu oferta, ¿vale? Así que, como te he dicho... ... ¡Mumento, momento! 25%. ¿Cómo me has matado, cabrón? Con un palo. Te ha quedado asco Sema, claro He hecho 25% Yo quiero mi 30% He hecho 20% Hostia, esperate que tengo dinero encima Sema, amigo, no me mates Estoy guardando el dinero Sema Puedes matar a Máximo, hay to cerdo No, no, no Por Sema Vale, ya está, ya no he metido ¿Eh? 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 ¿Será cerdo? ¿Será cerdo? Chaval Pero cabrón, cabrón, cabrón ¿Será cerdo? Yo he ido boca a jarro, hombre Yo también ¿Tú también, cerdo? Eh, a no hacer fuego, no Vale Es que eso no vale, tío Máximo, pero cuerpo a cuerpo, hombre Cuerpo a cuerpo Qué falso Eso es por lo del franco, cabrón Uy, casi de riesgos Pero ¡Jujú! Ven aquí Te espero aquí en la calle Venga Te espero, te espero Sin nada Sin nada Te voy a enterar, tú Vamos a puños, ¿eh? Tío Tío, qué cerdo, tío No puede ser Venga ya Oh, que me ha pegado Un abajazo Me los he llevado Me los he llevado ¿Quién está aquí? El máximo Ah, vale Esa rabia que está con un jefe Uff, venga ya Es que yo Es que lo odio con toda mi alma Nada de francos Ni francos, ni ametralladoras Escopetas, o pistolas, o puños Bueno, o a melee O cosas a melee Cabrón, Brian ¡No me jodas! Es que, es que, es que Es que Venga ya ¿Quién se ha pedido un helicóptero? Vas, ¿te estás seguro de querer jugar a eso? ¿Quién se ha pedido un bus? ¿Quién se ha pedido un bus? Que me están haclando misiles Maximo, no me saques el helicóptero que me asusto ¡Venga ya! Hijoputa, el máximo Maximo No te saques el helicóptero que me asusto ala a la moto toda la mano si es que es pa matarlo hijo puta le estan matando con la mierda a la pistola pero deja de matar con el franco he volado ah no es que mentira eso te lo ha dado te he visto las lasers vale como estas que? ehhh lo de siempre es que te hiciese una putra un teagra a la pistola del laser nooo osema no me mate el tronco osema que saco el franco no el franco hemos dicho que no es que me lo hice voy a cazar a los ojos polares oa es aqui pero que no te mueres oa que era ahora tio aaa cuanto vamos cosimo? no lo se, pero bastante seguro hasta luego hasta luego buenas tardes por que? puto cerdo buenas tardes mitos venga asi venga ya ojala 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 te mate ojala te mate bueno chico yo me retiro sin proceder encantado máximo hasta luego máximo vaya bien aiii vai a policia holo ¿Qué? ¡Venga, ya! ¡Qué en la boquita! ¡Oh, me compro una arma nueva, Josema! Igual te gusta, mira. A verla. ¡Suéltamela para probarla! ¿Qué te has comprado? No lo ves, lanzagranadas. ¡Hijo, eh! Que tiene generado unos mudazos, tío. O sea, que acabo de escuchar. ¿Eh? Aquí, me ha pelado puñedazo. Acaba venía uno. ¿Qué dices? ¿Quién es? No lo sé. No lo sé. ¡Oye, que...! ¡Lo tienes en el coche! ¿Qué pasa? Déjalo. No está haciendo nada. Ah, es verdad. Ah, ya sabía yo que nos habían... Que no hay faras. Que no sabían... Te lo he dicho. Ya está. Ya no hay faras más, Josema. No. Le he pegado a putazos. Hola. ¡No! ¡Eso no vale! No, ya estáis. ¡Hola Ángel! ¿Cómo estás, amigo? Pues muy bien. ¡Hola, José! Apaga el juego ese de mierda. ¡Venga ya! La boquita. A ver, sin que ver si os quema el coche. ¿Quién le eches es? ¿Quién es Máximo de Caro? Un chaval que hemos conocido hoy ¿Y por qué parece que habéis jugado con él? Es un nombre muy bonito Hemos metido gente en el canal, Ángel No nos pegues, por favor ¿Qué he dicho yo de niños ratas en mis streamings? ¿Qué dices de niños ratas? ¿Primero? El primero soy yo ¿Por qué no está en el Discord? Nos habrá seguido al menos, ¿no? Claro Me cago en la leche Si os hacéis amigos Si os hacéis amigos de todos los que pasen por aquí No, amigos, nada Ya te lo puedo asegurar yo Mira que coche robó Lo que pasa es que nos viene muy bien, porque así Hacemos golpes Bueno pues, se ha acabado el vídeo